La historia del agotismo comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento, movimientos autónomos de los objetos para que haya sucedido. Ya no se profesaba el culto que le era vivo. Hablemos de terror. Hola, ¿cómo les va? No puedo decirles mi nombre por razones personales, pero les quiero compartir mi historia. Me quedé sin trabajo y estoy perdiendo a mi familia, y estoy seguro de que todo tiene que ver con esa maldición. Dejen ponerlos un poco en contexto, para que sean ustedes los que juzguen si todo lo que me pasa es verdad y es derivado de algún tipo de maldición o definitivamente estoy perdiendo la cabeza. Después de algunos años de pasearme entre trabajos, terminé mis estudios en la carrera de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde que yo era un niño, las películas de Indiana Jones siempre me motivaron a ser parte de ese mundo en el que pudiera descubrir piezas de la historia de mi país y protegerlas. Desafortunadamente, en mi México la corrupción y la omisión de las autoridades, sobre todo en estos temas, es pan de cada día. Conseguí trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde imaginé sería parte de las personas que descubrirían nuevas zonas arqueológicas en el país, abriéndome paso entre la maleza o la jungla, para toparme con imponentes ruinas arqueológicas y desenterrando tesoros invaluables que pasarían a las vitrinas de los museos. Pero nada más lejano de la realidad. Mi trabajo era básicamente burocrático. Me tocaba redactar y responder oficios de solicitudes y trámites del Instituto. Horario de oficina y un sueldo promedio. Una vida aburrida y repetitiva. Claro, tenía acceso a mucha información. Inventarios de piezas arqueológicas, reportes de hallazgos. Y muchas veces, por las oficinas llegaban piezas muy importantes que, obviamente se quedaban en resguardo en el área de conservación, restauración o de archivo mismo. Con el tiempo aprendí a lidiar con mi puesto y comencé a conocer bien a los demás empleados y entre ellos algunos colegas que contaban sus historias de cómo habían encontrado algunos tesoros arqueológicos. Pero también conocí el lado oscuro del lugar. Muchas piezas no llegaban a figurar en los inventarios o ni siquiera alcanzaban a llegar a las oficinas. Algunos compañeros contaban cómo los jefes en los sitios de excavación a veces encontraban figuras o joyas que no figuraban en ningún documento y que, tristemente, terminaban en manos de coleccionistas adinerados o en el mercado negro. Hay gente que está dispuesta a pagar mucho dinero por piezas de colección y joyas encontradas en estos sitios. Y como los sueldos de mi profesión no son los más competitivos, pues muchos colegas se veían tentados a embolsarse piezas de los hallazgos para después venderlos y hacerse de su dinerito para el retiro. Como ellos lo llamaban. Además, en varias ocasiones, me tocó eliminar algunos artículos de los inventarios por instrucciones de mis superiores, alegando que eran imposibles de restaurar o que se habían roto en el traslado, o simplemente sin explicación alguna. Solamente me pedían desaparecer las del inventario. En fin, era lo más cerca que estaría de mi sueño de aquel de niño, pero con el tiempo las cosas cambiarían. Después de al menos de un par de años en los que siempre desempeñé el mismo puesto, uno de mis superiores decidió que me permitiría atender un reporte de un hallazgo arqueológico que supuestamente unos campesinos habían encontrado en una parcela. Todavía recuerdo esa tarde noche, cuando estaba por salir de la oficina y me llamó para informarme de mi comisión. López, usted dice que tiene muchas ganas de trabajo de campo, ¿verdad? Sí, licenciado. Es lo que siempre he esperado. Está bien. Genérese un oficio de comisión, que lo voy a mandar a que atienda un reporte de un supuesto hallazgo. No se emocione que no se va a encontrar pirámides, pero pues al menos para que le pegue el aire. Además, no se crea que muchos quieren ir. A veces son solo huesos de algún muertito del pueblo y se inventan historias de restos de antiguos pobladores de la zona. Pero le encargo que se ponga muy atento, porque según se encontraron algo interesante, alguna joya o algo por el estilo. ¿A dónde debo dirigirme, licenciado? Le pregunté, con aquella emoción que todavía lo recuerdo. No sé bien, López. Pregúntele a ella a Lupita. Ella tomó la llamada y tiene todos los datos, así que haga el oficio antes de irse para que lo deje firmado y mañana mismo comience su comisión. Por fin mi primer trabajo de campo, y la emoción se me notaba en la cara. Aunque si pudiera regresar el tiempo, jamás hubiera aceptado semejante encargo. La mañana siguiente debía pasar a la oficina para recoger viáticos y comenzar la aventura. Recuerdo que imaginé aquel glamour que recordaba de las películas. Lástima que no fue nada de eso. El reporte era en una ranchería, en el estado de Michoacán, cerca de una población llamada Zacapu. Así que la idea era viajar el mismo día hasta la capital, donde me vería con otros compañeros de las oficinas de Morelia y hacer el plan para salir ese mismo día a la zona y así buscar hospedarnos en aquel lugar para atender el reporte un día después. Todavía me pregunto por qué mandarme a mí si los compañeros de la ciudad de Morelia les quedaba mucho más cerca a la zona. Después me enteré que yo iba como representante de mi jefe que era autoridad y que de alguna forma tenía informes de que podría tratarse de algo valioso y él quería que lo trajera conmigo, de vuelta a las oficinas centrales. Pues después de trámites y camino, por fin llegamos con los compañeros al hotel donde nos hospedaríamos. Y a primera hora salimos rumbo al poblado donde era el supuesto reporte. El camino era una terracería que se internaba en un cerro cercano. Pocos caseríos de vez en cuando nos iban indicando el camino. Después de un poco rato llegamos a una ranchería, donde al parecer ya nos esperaban. Un amable muchacho nos recibió con unos refrescos diciéndonos que él había hecho el reporte de lo que había encontrado y que no le había contado nadie más, porque su abuelita le dijo que eso que había descubierto era algo que traería mucha maldad y mala fortuna. Entonces nos contó todo lo sucedido. Mientras emprendíamos la caminata entre guisaches y hierbas de campo. Yo por aquí paso casi todos los días. Allá arriba hay un ojo de agua y se hace una cascada pequeña. Somos bien poquitos los que venimos para acá, porque pues sí queda medio lejos. Hay que subir por el monte como una media hora. Y como se puso bien hiervado por las lluvias, yo vine con un machete para estar limpiando ahí el lugarcito y que se mirara mejor. Luego, como estaba bien lodoso, pues se empezó a desgajar tantito el suelo, ahí al lado de la cascadita. Y pues me encontré un como túnel o entradita, por detrás de donde cae el agua. Estaba quitando la hierba, cuando me di cuenta que sí se podía meter uno más para adentro. Y pues me metí nomás allá a la entradita, pero no moví nada de lo que vi. Tapé nuevamente la entradita con hierbas para que nadie lo viera y luego se lo fueran a robar. Yo iba a agarrar unas cosas, pero mi abuela me ha contado historias sobre este lugar y que los tesoros escondidos así deben quedarse. Lo que no es de uno, pues, mejor que se quede donde estaba. Mientras el muchacho contaba su historia, perdí la noción del tiempo, pero ya llevábamos bastante caminando. Cuando entré la maleza, fue que llegamos al lugar que nos había descrito. Lo que vi me dejó boquiabierto. Entre las hierbas y a medio monte, un pequeño campo de agua como tipo estanca que se formaba con agua que al parecer salía del subsuelo y de la pared de piedras, hacían a la vez una pequeña cascada. No era en sí una montaña. Parecía una formación de rocas colocadas con precisión. No quise apresurarme con las conclusiones, pero eso no era una cascada ni un ojo de agua. Parecían más bien los restos de un temazcal. Y si mis conclusiones eran acertadas, efectivamente estábamos entre los restos de algún centro ceremonial prehispánico. Aunque lo que encontramos después, dejó muchas dudas sobre el hallazgo. Con la ayuda de su machete, abrió paso entre la maleza y fue cuando dejó al descubierto aquella entrada, que realmente no era un túnel. Era el acceso como a una área rectangular tipo recámara, donde fácilmente podrían caber unas 20 personas. Edmundo, el joven, fue muy claro al decirnos. Aquí está la entrada, pero yo más para allá no me meto. Este lugar está maldito. De inmediato le pregunté a qué se refería con qué lugar estuviera maldito. Y me señaló hacia un rincón de aquel lugar, donde se posaban unos restos óseos casi al descubierto entre el suelo. Alrededor del cuerpo, habían algunas vasijas como de barro y algo brillaba cerca del cuerpo. Así es. Parecían joyas, o al menos a la distancia eso era lo que se apreciaba. No tardamos mucho en entrar al lugar, con la advertencia de aquel muchacho de que tuviéramos cuidado, y de que él no se hacía responsable de nada de lo que pudiera pasarnos. Las advertencias eran tantas, que yo estaba seguro de que aquel joven sabía algo más que no nos había dicho. Pero de igual manera, teníamos que entrar y ver qué era lo que estaba allá adentro. Solamente cruzando el umbral de la entrada, la energía del lugar era distinta. Un ambiente pesado, un aroma a humedad y aputrefacción se concentraban en ese espacio. De esas veces que pareciera que era mejor no estar en ese lugar. No tuvimos que hurgar mucho entre el lugar para darnos cuenta de que estábamos ante algo inusual. Encontramos algunas figuras en barro, con un extraño cuerpo muy delgado y cabeza algo grande, redonda y plana. Algunas vasijas con monedas, de lo que parecía era oro español, y algunas osamentas. Esto era un gran hallazgo, pero, antes de reportar lo encontrado, debíamos catalogar todo lo que encontráramos en el interior a simple vista. Llevábamos un par de bolsas grandes entre las mochilas, y mis compañeros decidieron que debíamos meter todo en ellas, para que no llegara alguien a robárselo. Yo sugerí apegarnos a nuestro manual de procedimientos, tratando de acordonar la zona y poner banderillas donde se encontraban las cosas para generar un registro fotográfico del hallazgo. Aunque a mis compañeros eso no parecía interesarles. Después de discutirlo con ellos, me di cuenta de que sus intenciones eran otras, y que probablemente no reportarían todo lo encontraron en el lugar, para poder embolsarse lo más que pudieran, y reportar tal vez que solo era el hallazgo de un cuerpo, de algún campesino. Mira López, aquí hay millones de pesos en cosas de valor, o si las reportamos al instituto, ni siquiera alcanzarán a llegar a una vitrina, se las van a robar los jefes. Nadie sabe de este lugar, así que no esperan que encontremos gran cosa. A pesar de mi negativa, de hacer ese tipo de cosas, insistieron en que al menos lo que estaba al descubierto, lo lleváramos en las bolsas hasta la habitación del hotel, para investigar más de qué se trataba, y evitar que alguien viniera a robárselas. Mientras me decían eso, ya tenían una bolsa llena con algunas monedas, vasijas, y en particular algo que parecía un collar con piedras preciosas. No les voy a mentir, era una joya que dejaba ver su valor a la distancia. Sin siquiera saber qué tipo de piedras eran, se veía que era algo muy valioso. Algo resignado ayudé a meter las cosas en la otra bolsa, hasta que no se veía que olvidáramos algo. Poco antes de salir de aquel lugar, y siendo yo el último en dirigirme a la salida, me encontré una figura extraña, como en un nicho, antes de la salida. Era una figura en barro, de forma humanoide con piedras que parecían obsidianas en sus ojos. La figurilla mediría no más de 30 centímetros de altura, y pareciera que estaba colocada a manera de resguardar el lugar. Decidí meterla en la mochila, y salir donde mis compañeros discutían ya con Edmundo, el joven que no se había llevado al lugar. Al parecer lo convencían de que debían llevárselo encontrado, para poder hacer un inventario de las cosas encontradas. Pero que debía hacerse en el hotel, porque ahí teníamos las computadoras y acceso a señal de internet y de teléfono. López, si o no debemos llevarnos todo a resguardo para inventarearlo. Dile aquí a Edmundo que no es para robárnoslo, sino que es el procedimiento a seguir. Esa fue la primera mentira que hice en mi trabajo. La sentí con la cabeza, y eso de manera extraña dejó al joven más tranquilo. Después de la larga caminata de regreso, llegamos hasta donde dejamos el vehículo. Y antes de subir al coche, una anciana, que al parecer era la abuela del muchacho, se acercó a nosotros para solamente decirnos. A él no lo pueden robar. Muchos lo han intentado, y terminan muriendo. Ese lugar está maldito, y todo lo que sale de ahí debe regresar y pronto. Señora, no nos vamos a robar nada, se lo prometo. Vamos a estudiar las piezas y a generar un inventario para devolver todo a su lugar, ya que regresemos con alguien que pueda poner una puerta para que cierre ahí. Fue lo primero que se me ocurrió contestarle, mientras emprendíamos el camino de vuelta al hotel. Era algo tarde, y queríamos ducharnos para cenar algo, y antes de descansar darle una ojeada a lo encontrado y buscar más información al respecto del lugar, su historia, los asentamientos registrados y todo lo que pudiera servirnos de algo. O al menos, esas eran mis intenciones. Mientras tomaba una ducha, escuchaba que mis compañeros estaban sacando las cosas de las bolsas, y las acomodaban en el suelo de la habitación que los tres compartíamos. Escuché cómo se reían repartiéndose el tesoro, mientras decían, esta para ti, esta para mí, y esta para el otro necio que se aliviane, y a ver si así jala con nosotros. Cuando salí del baño, me encontré con una escena muy extraña. Mis compañeros estaban tumbados en su cama, completamente dormidos. En el suelo de la habitación, las dos bolsas con todos los objetos dentro de ellas. Pero en mi cama, algo extraño. Aquella pequeña figura que yo había metido en mi mochila estaba al pie de la cama, como dirigiendo la mirada hacia aquellas bolsas. De repente, un extraño ruido me golpeó los oídos dejándome inconsciente en el suelo. La mañana siguiente, mis compañeros me despertaron moviéndome y sacudiéndome. Había tenido un sueño demasiado real. Y más que un sueño, parecía una advertencia. Estaba a punto de contarle a mis compañeros lo que había pasado la noche anterior, cuando noté que sus ojos estaban muy irritados. Se veían muy rojos, como si los pequeños vasos o venas que tenemos en las cavidades oculares se les hubieron reventado. Al incorporarme del suelo, mi nariz comenzó a sangrar un poco. Debía contarles todo de inmediato. Después de limpiar el sangrado de mi nariz y antes de que alguien dijera algo, quise compartirle a mis compañeros lo que había según yo soñado. Les platiqué que al salir de la regadera los encontré completamente dormidos y que todos los artículos de la zona que descubrimos estaban en las bolsas. También les dije que no me parecía que hubieran hurgado en mi mochila para sacar la estatuilla que estaba ahí guardada. Mientras yo hablaba, ellos se quedaban viendo entre sí, como si no comprendieran de lo que les hablaba. Iba a proceder cuando me interrumpieron. —López, a ver, espérate, espérate. ¿Qué estás diciendo? Nosotros dejamos todo en el suelo y no sacamos nada de ninguna mochila. Mientras poníamos las cosas en el suelo, un extraño ruido muy agudo comenzó a zumbar en nuestros oídos y caímos tumbados en la cama. Lo siguiente es que despertamos y tú estabas tumbado en el suelo. Suponíamos que tú habías guardado todo. Los tres nos quedamos en silencio. La verdad es que ninguno supo realmente qué había sucedido. Miren, muchachos, cuando yo caí noqueado por un extraño zumbido. No sé si lo soñé o lo imaginé, pero vi a aquella anciana, aquí en la habitación, la abuela del muchacho que nos llevó a aquel lugar. Traía puesta ropa muy extraña, como un traje ceremonial de alguna cultura antigua. No recuerdo bien todo, pero estoy seguro que portaba el collar que encontramos en el sitio y que está ahí en la bolsa. Traía en su mano algo como tipo báculo y repetía varias veces que el tesoro debía regresar a su lugar o la maldición acabaría con nosotros. Que el guardián solo nos había advertido, pero que si no devolvíamos las cosas sería más drástico. Mis compañeros se me quedaron viendo un instante para después soltar tremenda carcajada que no sabía que era lo que les hacía tanta gracia. Ay, López, si me dieran un peso por cada que alguien me dice que hay una maldición en sitios como este, ya sería millonario. Son creencias populares inofensivas, cuentos que les cuentan a los niños para que no anden en malos pasos. ¿Cómo crees que una anciana o un supuesto guardián va a venir a lastimarnos? Somos tres contra uno. No tendría oportunidad. Pero mira, de todas maneras hoy vamos a llevar las cosas a la cueva aquella. No podemos dejarlas aquí en el cuarto mientras vamos y buscamos más cosas que sean de valor. Aquellas palabras me cayeron como balde de agua fría. Yo sabía que debíamos regresar y que las piezas encontradas debían ser catalogadas para ponerse en resguardo. Pero no imaginé que mis compañeros realmente querían regresar para buscar más cosas de valor e intentar quedarse con todo lo encontrado. De cualquier manera, antes de salir hacia la zona del hallazgo, yo debía marcarle a mi superior para informarle del avance. No imaginé lo que iba a escuchar en esa llamada. ¿Oficina del Dr. Rodríguez? Hola Mari. Habla López para reportarme con el doctor. ¿Estará él por ahí? López, ¿cómo le va? Me encontró la gran pirámide. Me dijo con tono sarcástico mi jefe. No, doctor. No encontramos ninguna pirámide. Pero creo que sí es algo que vale la pena investigar más. Fíjese que encontramos algo que parece ser un antiguo temazcal o centro ceremonial, pero hay muchas cosas de interés. Dime que encontraste algo de valor, por favor, López, porque tengo muchos gastos y no me vendría mal un dinerito extra. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi jefe estaba prácticamente aceptando que lo que encontráramos no iba a parar a algún museo. O probablemente ni a una oficina llegaría. Estúpidamente me apegué a mis protocolos y le conté sobre las piezas encontradas y que iba a mandarle un inventario detallado por correo cuando me interrumpió. No, 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 no. ¿Qué correo ni qué inventario ni qué nada? Eso me lo traes directo a mí. Yo lo paso a donde deba de pasarse. Ni que no supieras cómo funcionan las cosas, mi querido López. Mejor dime sobre el collar. De casualidad tiene unas piedritas verdes. No sé cómo sabía sobre el color de las piedras en el collar, pero efectivamente tenía unas piedras preciosas verdes, como si se tratara de esmeraldas. Me dio la ligera impresión de que mi jefe sabía algo más sobre el hallazgo y me mandó a mí como su conejillo de indias por si algo saliera mal. Terminamos la llamada y sus instrucciones fueron muy claras. No quería que quedara nada registrado y debía dejar que mis compañeros encontraran más cosas para que unas cuantas se extraviaran y todos quedáramos contentos. Ellos se quedaban algo, mi jefe lo más valioso, y ya lo demás lo haríamos público después de estudiar todo el lugar a fondo. También me sugirió que si encontraba alguna cosita que me gustara, yo podía quedármela, para que me quedara calladito, porque si no perdería mi trabajo y él podría hacerme la vida imposible. Me reuní con mis compañeros, quienes al escuchar las instrucciones de los superiores quedaron más que contentos. Es más, se sentían hasta aliviados, porque decían que ahora sí podían contar conmigo. La verdad es que no se imaginaban que yo haría todo por impedir que se robaran las cosas y estaba dispuesto a denunciarlos a todos por el bien de mi profesión y de mi país. Qué ingenuo fui al pensar que todo saldría como lo pensaba. Regresamos al poblado donde ya no se esperaba aquel muchacho en la puerta de su casa, y desde la ventana su abuela se asomaba sospechosamente, dirigiéndome una mirada extraña, como si ella supiera lo que soñé, o como haciéndome saber que no había sido un sueño. Cuando Edmundo vio que veníamos con las bolsas con todas las cosas, se alegró diciendo que le daba gusto que no nos hubiéramos ido del lugar sin devolver lo que habíamos sacado. Mis compañeros mintiéndole a la cara, le dijeron que estuviera tranquilo, que todo venía de vuelta a donde pertenecía, pero que mientras no pudiéramos resguardar el lugar, las cosas estarían bajo nuestro cuidado, aunque tuviéramos que cargarlas todos los días. Mientras emprendíamos el camino, aquella anciana salió de su casa y me detuvo poniéndome su mano sobre la espalda para decirme. El guardiante está observando. No puedes engañarlo. Aquellas palabras solo hicieron más difícilme camino. ¿A qué se refería? ¿Acaso ella sabía algo más? ¿O realmente ella se apareció en mis sueños? Después de la caminata, llegamos nuevamente a aquel lugar que permanecía tal cual lo encontramos el día anterior. Esta vez ayudados de unos caballos, habíamos subido con equipo más apropiado para la exploración. Lámparas de piso, pico y pala, además de algunas cajas plásticas para colocar objetos encontrados, mientras yo cargaba con mi cámara para documentar las cosas. Al entrar al lugar, coloqué la estatuilla donde la había encontrado, claramente devolviéndola a su posición original, pensando que mis compañeros harían lo propio con las cosas de la bolsa. Obviamente esto no fue así. Ellos de inmediato tomaron pico y pala para ver qué más podrían encontrar. Y vaya que encontramos bastantes cosas. Mientras yo tomaba algunas fotografías del lugar, los escuché como gritaban de júbilo al encontrarse entre la tierra, una pequeña caja con unas monedas en su interior, que claramente parecían ser de oro. La caja llevaba una inscripción en perfecto castellano. Una ofrenda de paz, para el guardián en señal de arrepentimiento por tomar lo suyo. Esas palabras comenzaron a rondar mi cabeza, maquinando teorías sobre su significado. ¿Sería que alguien más estuvo aquí antes que nosotros? ¿Será que alguien se robó algo y terminó devolviéndolo? Más temprano, mientras salíamos del hotel, estuve investigando y no existía algún registro sobre hallazgos en la zona. Mientras yo seguía admirando aquella caja, mis compañeros siguieron escarbando y gritando de júbilo mientras seguían desenterrando. bolsas como de piel, con joyas en su interior, monedas, alhajas y algunas cuantas monedas más. Habíamos encontrado un gran tesoro, aunque en ese momento no habíamos notado algo muy importante. Las cosas que íbamos encontrando no eran precisamente de la misma época cronológica. Por el tipo de trabajo en las joyas, podíamos saber que efectivamente no eran de la misma época. parecían como si a través de los años las personas encontraran este lugar y por alguna razón terminaran realizando alguna especie de ofrenda. Después de seguir moviendo tierra y escombros, encontramos algo que parecía un altar. Era claro que la pared que teníamos enfrente realmente escondía algo más, probablemente un mural o alguna figura grande, pero eso nos llevaría más tiempo para poderlo limpiar más a detalle. Y como no tardaba en caer la noche, sugerí que dejáramos el equipo y las cosas y nos fuéramos a descansar, pero mis compañeros no estaban de acuerdo conmigo. No querían dejar nada de valor en este lugar, nada que no fuera el equipo de trabajo. Ese realmente no les importaba. Me quedé callado y les seguí el juego. Guardaron todas las joyas y salimos del lugar, donde en esta ocasión decidí dejar aquella figura en la entrada en el nicho donde la encontré por primera vez. —¿Qué, López? ¿Bueno, te vas a llevar a tu amiguito? —me dijo Roberto, mi compañero, en clara burla por no quererme llevar aquella estatua con nosotros. Mientras descendíamos, nos llegó la noche y con ello la desgracia. Llegamos hasta la casa de Edmundo, donde teníamos el vehículo del trabajo. Y sin mucho protocolo, mis compañeros se subieron rápidamente y echaron las bolsas y las cajas llenas de aquello que habíamos encontrado y que se negaban a dejar en el sitio. Mientras conducíamos de regreso al hotel, Roberto, que venía como copiloto, comenzó a tener un extraño ataque de tos. Sus ojos comenzaron a ponerse muy rojos y le faltaba el aire. Todo apuntaba a que, por alguna extraña razón, se venía asfixiando. Me iba a detener para asistirlo, cuando Carlos, el otro compañero, me dijo que mejor acelerara el paso y que nos fuéramos directo a urgencias para que lo ayudaran. Que tal vez podía ser algún ataque de asma o algo parecido. Y así fue. Aceleré a fondo y en menos de cinco minutos unos camilleros ayudaban a trasladar a nuestro compañero al área de urgencias, mientras él seguía ahogándose y perdiendo color. Cinco minutos más tarde, uno de los médicos salió darnos la mala noticia. Nuestro compañero había fallecido por causas extrañas. Presentó un cuadro de asfixia por un bloqueo en las vías respiratorias derivado de un extraño objeto en su garganta. El médico nos mostró una fotografía y mis ojos no podían creer lo que veían. Era un pedazo como de piedra tallada con la forma de aquella estatuilla que resguardaba la entrada de aquella cueva. Mientras observaba aquella imagen, el doctor nos entregó una bolsa con los objetos personales encontrados en la ropa de nuestro compañero. Y allí estaba aquel collar. No sé cómo llegó a la bolsa de mi compañero, pero tenía una clara idea de ello. No quiero hablar mal de un difunto, pero creo que quería robarse aquel collar y lo sacó de la bolsa de objetos para ponerlo en la bolsa de su pantalón y hacer como si se hubiera extraviado. Tenía que llamar a mi jefe para contarle lo sucedido, así que no vacilé en hacer aquella llamada para avisar de la horrible tragedia. Pensé que debido a la noticia me pediría que suspendiéramos las actividades, pero, opuesto a eso, me dijo que continuáramos explorando y que no perdiera de vista ese collar. Además de que él personalmente visitaría el sitio al día siguiente o en dos días, así que después de hacer las llamadas pertinentes a familiares de nuestro compañero, y una vez que llegaron en un par de horas al lugar, mi otro compañero y yo nos fuimos al hotel a descansar un poco. En el camino veníamos comentando lo sucedido. ¿A poco crees que lo haya matado la supuesta maldición? Me comentó Carlos. No lo sé, estuvo muy raro, pero no deberíamos llevarnos nada de este lugar. Deberíamos devolver las cosas y limitarnos a dejar limpio ese lugar y hacer el registro del hallazgo. No hombre, ¿hasta crees? Ahora somos menos y nos toca de más. Mañana vamos y sacamos lo último y nos pelamos de este lugar. Me parecía increíble que aún con la muerte de un colega y siendo su compañero, solo pensara en seguir buscando qué podría llevarse de aquella cueva. Pero al parecer, hay personas que solamente tienen el dinero en la mente. Llegamos a nuestro hotel, donde una sorpresa más nos estaba esperando. Abrimos la puerta de nuestra habitación, pero esta vez dejamos las bolsas y las cajas con los hallazgos en el auto, el cual estaba seguro dentro del estacionamiento del hotel. Para sorpresa nuestra, en el suelo, al pie de las camas estaba aquella figura que resguardaba la entrada de la cueva. Posaba de frente hacia la puerta, como si nos estuviera esperando. Nos quedamos helados del miedo. No sabíamos cómo había llegado hasta nuestra habitación. ¿Acaso esa figurilla era el supuesto guardián? Carlos, que no venía de muy buen humor, se acercó protestando inventando madres contra aquel objeto. Al llegar a él, se agachó para levantarlo, pero en el momento en que sus manos hicieron contacto con aquella figura, cayó desmayado al suelo. Mientras a mí, solamente me comenzó nuevamente a sangrar la nariz. Y al mismo tiempo, un agudo sonido penetraba mis oídos y la cabeza me sacudía del dolor. Alcancé a escuchar nuevamente una voz, esta vez algo digamos monstruosa, que decía. A él no lo pueden robar. Devuelvan el tesoro y serán perdonados. Mientras esa extraña voz penetraba mis oídos, mi mente se nubló y me comenzaron a llegar imágenes muy extrañas. Era algo como un sacrificio prehispánico. Había gente con máscaras. En el centro, una persona de estatura exagerada portaba una máscara similar a la estatuilla y de su pecho colgaba aquí el collar. Lo siguiente que veo es como una cara se comienza a acercar hacia mí y la cara termina convirtiéndose en algún tipo de criatura de dientes afilados, ojos hundidos, completamente negros. No recuerdo mucho, porque en ese momento mi cuerpo no pudo más y caí desvanecido por completo. ¡López! ¡Abra la puerta! ¡López está por ahí! Desperté algo confuso y mareado, gracias a los constantes golpes a la puerta del cuarto. Miré a mi alrededor y la habitación se encontraba vacía. Mi compañero Carlos no estaba en la habitación, pero supuse que se había levantado temprano para conseguir algo para desayunar. ¡López! ¡Abra la puerta! ¡Ya sé que está ahí! ¡Me dijeron en la recepción! Abrí la puerta de inmediato y mi jefe, el doctor Rodríguez, entró a la habitación preguntándome por las cosas. ¿Dónde está lo que encontraron? ¡Necesito ver ese collar! No quiero sonar quejumbroso, pero un buenos días hubiera estado bien. Le expliqué a mi jefe que todo estaba en el vehículo en el estacionamiento y que mi compañero no tardaba en regresar a la habitación, que había salido a conseguir el desayuno, pero mi jefe impacientemente me andaleó para que tomara mis cosas y saliéramos de inmediato a mostrarle lo que habíamos encontrado. Solo me dio tiempo de lavarme los dientes y de tomar mi mochila. Curiosamente noté que aquella figura que estaba en el suelo cuando llegamos la noche anterior ya no estaba en la habitación, pero supuse que Carlos tal vez la había tomado y la había dejado en el auto. Llegamos al estacionamiento. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Nuestro vehículo no estaba ahí. Al parecer mi compañero no se había salido a buscar el desayuno. Probablemente se había adelantado a la cueva aquella, para ver qué más podía sacar antes de que yo lo encontrara. Muy molesto, mi jefe me repetía que me había encargado que no le quitara los ojos de encima a aquel collar. Mientras conducía su auto a toda velocidad, camino hacia aquel poblado donde se encontraba el hallazgo. No tardamos mucho en llegar, y esta vez, no estaba Edmundo para recibirnos, pero sí estaba nuestro vehículo del trabajo. Así que tal como lo imaginé, Carlos ya estaba en el lugar. Sus intenciones no las conocía, pero no debían ser buenas ya que me dejó tirado en el hotel. Íbamos a comenzar a caminar. Cuando aquella anciana abrió la puerta de su casa, pensé que sería lo mismo de todos los días. Alguna advertencia en forma de amenaza, que intrigara mi camino, pero no. Esta vez fue diferente. Después de darnos los buenos días, nos ofreció una taza de café recién hecho, algo que en verdad me iba a caer de maravilla, para aquel dolor de cabeza, pero yo solo quería seguir mi camino. Sin embargo, mi jefe no se negó, y le dijo que con todo gusto le recibíamos una taza. Aquella anciana me pidió que la acompañara a la cocina de su casa, para ayudarle a servir y cargar las tazas. Aquella amabilidad, en verdad que se me hacía muy extraña, pero no me dio tiempo de decirle nada a mi jefe, cuando ya me estaba apurando para que le trajera su café. Entré pues a la casa de la señora. La casa era muy sencilla, con los muebles suficientes para un par de personas. Las paredes de ladrillos sin acabado, y el piso de puro cemento hacían evidentes que la casa se quedó sin terminar, y así decidieron habitarla. Lo que resaltaba la vista, era la cantidad de objetos que adornaban el interior de aquella pequeña vivienda. Pero no eran objetos comunes, ni adornos cualquiera. Parecía que estaba dentro de un pequeño museo, dedicado a alguna cultura prehispánica. Bastantes figuras en barro, vasijas, utensilios de cocina y algunas vestimentas. Trajes confeccionados como para una ceremonia de aquella época, que lucían muchas plumas, huesos e inclusive alguna joya. Estaba anonadado por la cantidad de objetos que había en ese lugar. Seguí peinando la sala con la mirada, cuando en un rincón, sobre una silla vieja lo vi. Era aquel traje que vestía la anciana cuando la había en mis sueños. Y a un costado, aquel palo, el que parecía un báculo. —Listo, hijo. Aquí está el café. Las palabras de aquella anciana interrumpieron mi inspección del hogar. Estaba a punto de preguntar el origen de aquellas cosas, cuando la anciana me interrumpió para decirme algo. —No, mijo. Nada de eso salió de la cueva. Eso ha pertenecido a mis antepasados y ha pasado de generación en generación en mi familia. No tengo tiempo para contarte ahorita toda la historia de mi familia, pero debes saber algo muy importante. Ese lugar está maldito. Todo aquel que entra a ese lugar termina cargando una antigua maldición que mora esta zona. Tus compañeros solo vienen a ver que pueden robarse. Pero yo sé que tú eres de corazón noble y debes evitar a toda costa que se lleven las ofrendas que dejaron al guardián. Eso puede provocar una desgracia. Si no es que ya lo hizo. En ese instante, le compartí el fallecimiento de mi colega unas horas atrás y por la expresión en su rostro no pareció sorprenderle. —Oiga, pero ¿qué es ese lugar? ¿Quién es el guardián y por qué hay una maldición? Le pregunté, aprovechando que caminábamos hacia la salida de su casa mientras cargaba dos tazas de barro con el café que nos había ofrecido. Al abrir la puerta, mi jefe manoteaba y gesticulaba como discutiendo o negociando con alguien mientras hacía una llamada por su teléfono. Aquello dio oportunidad para que aquella anciana me contara brevemente algo sobre ese lugar. —Mira, hijo, la historia completa es muy compleja, pero ese lugar tiene miles de años. Se dice que una antigua deidad fue encerrada en ese lugar, rodeado de joyas, oro y cientos de ofrendas incluidos sacrificios humanos. Eso era lo único que lo pudo mantener encerrado junto con el espíritu del guardián. El guardián vigile la entrada, pero creo que ya lo conociste. Los primeros habitantes de la zona decían que en esa caverna habitaba el mismísimo diablo, que quienes lo visitaban podía pedir favores a cambio de su alma al morir. Con el tiempo hubo quienes venían a pedir favores, pero al no dejar una ofrenda ni algo a cambio, el guardián no los protegía y la desgracia llegaba a sus vidas. Luego el lugar estuvo oculto por un tiempo, pero en algún momento lo encontraron y quisieron robar todos sus tesoros. Quienes lo intentaron, pagaron con su propia vida. Esa es la maldición. Con solamente entrar a ese lugar, ya debes dejar algo en ofrenda para el guardián. Y quien no lo hace, lo paga con su propia vida. Y no se hable de intentar robar porque tu vida no bastará para pagar la deuda. Mi nieto conocía un poco las leyendas del lugar, pero no sabía la historia completa ni mi papel en ella. Cuando se encontró ese lugar creyó pertinente llamar al gobierno para que lo revisaran. Pero él es noble. No se imagina que todos solo andan buscando que robarse. Yo pude ver que tú no eres así, por eso ahora tú debes evitar que se lleven algo de ahí. Desde mis ancestros nos hemos dedicado a resguardar el lugar y su leyenda, para evitar que aquel ser maligno abandone la cueva. Aquella historia merecía más tiempo para ser contada a detalle, pero la premura de salir de la casa y con mi jefe que había terminado su llamada y ya lanzaba miradas esperando aquel café para podernos retirar, me impidieron hablar más con la señora. Y así, conocer bien por qué se había aparecido en mis sueños y que me contara más a detalle sobre quiénes habían sido los pobladores de la zona. Le entregué la taza a mi jefe, quien de un sorbo terminó con aquel café sin dar tiempo a cruzar más palabras con aquella señora. ¡Ándale López, que se hace tarde! Fue lo único que dijo. Comenzamos pues a subir por aquel camino, que para ese momento ya tenía yo familiarizado. No intercambiamos muchas palabras en el trayecto, hasta que un poco antes de llegar, mi jefe tropezó con una piedra y se resbaló para caer de puras sentaderas al piso. Mientras lo ayudé a levantarse, de su pantalón un papel doblado había caído al suelo, descubriendo su contenido y dejándolo a la vista. Era un dibujo de aquel collar, el que habíamos encontrado en la cueva. ¡Trae para acá López, eso no es tuyo! Doctor, ¿por qué tiene usted un dibujo de ese collar? Yo nunca le dije cómo lucía. ¡Eso a ti no te importa! ¿Ya me lo llegamos? En ese momento recordé las palabras de aquella anciana, diciéndome que hiciera todo por evitar el saqueo de aquel lugar. Así que saqué valor e increpé a mi jefe diciéndole. Pues si no me dice de dónde sacó ese dibujo, aquí me doy la vuelta y hágale como pueda para encontrar el lugar y regresarse. Creo que en muchos años no me había sentido tan vivo. No solo había establecido mi postura, sino que además no me importó en ese momento que fuera mi jefe a quien le grité. Por la mirada en su cara, sabía que probablemente perdería mi trabajo. Pero a estas alturas ya no me importaba ni me interesaba seguir trabajando para un sistema corrupto, que solo vela por sus propios intereses y que cobija a ladrones y vividores en sus filas. Fue en ese momento cuando con una mirada de pocos amigos me contó que ese lugar ya en alguna ocasión había sido encontrado. Que alguien encontró algunos tesoros que se encontraban ahí y que los había puesto a la venta en el mercado negro. Habían llovido ofertas millonarias por los artículos, pero que ese collar valía una fortuna. Antes de llevar a cabo la venta de las piezas, por alguna razón el vendedor se había arrepentido y había devuelto las cosas a su lugar, pero que nunca regresó con vida. Un extraño accidente en el camino. La había dejado sin vida en un hospital horas más tarde. Antes de morir balbuceaba sobre un guardián y una supuesta maldición. Parecía que había perdido la cabeza, diciendo toda clase de palabras extrañas y pidiendo que nadie buscara ese lugar. En ese momento lo interrumpí para preguntarle cómo es que sabía tanto de eso y cómo había llegado ese papel a sus manos. Y su respuesta me dejó atónito. Este papel, López, me lo dio mi padre. Minutos antes de morir en un hospital cercano a este lugar. Yo apenas era un chavalo, pero desde ese día prometí que algún día encontraría este lugar y honraría la memoria de mi padre. Él no era ningún ladrón. No entiendo por qué puso esos objetos a la venta, pero cuando encontró este lugar, algo cambió en él. Por eso quiero ver qué fue lo que lo cambió y quiero dejar su ofrenda. Mi jefe sacó de entre su bolsa una piedra verde muy pequeña. Parecía una esmeralda igual a las que tenía aquel collar. Esta piedra, López, es de ese collar. Venía envuelto en el papel que me dejó mi padre. En su último suspiro, tuvo tiempo de decirme unas pocas palabras. Me pidió que la devolviera esto a su lugar. Él no sabía cómo había quedado entre sus ropas. Él se encargó de devolver todo, pero probablemente al sacar el collar de su bolsa. Esa piedra se desprendió. Desde ese día, López, he buscado este lugar para honrar la memoria de mi padre y terminar con esa maldición que cae en mi familia. No estás para saberlo, pero desde que tengo esa piedra conmigo, nunca he podido estar tranquilo. Me he divorciado dos veces y mis hijos no me hablan. El poco dinero que gano en el trabajo no me rinde lo suficiente. Y mi salud nunca ha sido la mejor. Aquellas palabras me dejaron más confundido de lo que puede estar. No miré a los ojos y le prometí que devolveríamos esa piedra a su lugar, para que si es que había un tipo de maldición, hoy mismo terminara. Así que avanzamos los últimos metros restantes y ahí estaba aquel lugar. Afuera, en el suelo, el cuerpo inconsciente de Edmundo estaba al pie de la entrada. Un charco de sangre alrededor de su cabeza. Advertía que probablemente lo habían golpeado con una roca o algo por el estilo. Me acerqué y tomé sus signos vitales para darme cuenta que respiraba. Esto claramente había sido obra de mi compañero Carlos, quien se encontraba en el interior de la cueva. Mi jefe intentó llamar a una ambulancia o a la policía misma, pero en ese lugar no había ningún tipo de señal telefónica que lo permitiera. Teníamos que actuar rápido. Había que entrar y esperar que mi compañero actuara pacíficamente ante nuestra presencia. Entramos vociferando su nombre, advirtiendo nuestra presencia para calmar los ánimos, pero nadie respondía. Al entrar, lo que me tocó ver es algo que a la fecha no puedo olvidar y me provoca pesadillas todavía. El cuerpo de mi compañero estaba tirado, apenas cruzando la entrada. Por su posición parecía que estaba a punto de salir de ese lugar. Sus ojos, no sé cómo decirlo, pero sus ojos parecían que habían explotado. De sus oídos y narices corría sangre. Su cráneo parecía que estaba aplastado. Era una escena que ni en película de terror había visto antes. En aquel nicho de la entrada, aquella figura resguardaba el lugar. No había tiempo para perder, así es que debíamos sacar el cuerpo y devolver aquella piedra al collar, para salir de ese lugar y pedir ayuda. Sacamos aquel cuerpo a rastras y volvimos a entrar para de una vez por todas regresar la piedra y largarnos. Pero en cuanto cruzamos la entrada, el ambiente de aquel lugar cambió impredeciblemente. Una onda gélida recorrió el lugar. En un instante aquellas lámparas de piso que estaban instaladas iluminando el lugar dejaron de iluminar, como si la batería de respaldo que les daba poder hubiera perdido repentinamente su potencia. Una extraña y macabra sonrisa inundó cada rincón del lugar. Fue cuestión de segundos, para que el miedo me paralizara por completo. Pegado al fondo, donde habíamos encontrado aquel altar y en medio de la penumbra que inundaba la cueva, un par de ojos en tonos rojizos se iluminaron. Nuevamente esa macabra sonrisa surgió del fondo de la cueva. No había duda, algo más se encontraba en ese lugar con nosotros. Estaba completamente en shock y paralizado. Si lo que me había contado aquella anciana era cierto, estábamos ante la presencia de un demonio milenario que estaba atrapado en este lugar por muchos años y quien precisamente no estaría de buen humor. Realmente no había mucho que pudiéramos hacer. Podíamos salir corriendo e intentar dejar aquel collar en el altar para salir de ese lugar y nunca más regresar. Todo fue muy rápido. No sé cómo lo hicimos, pero sé que tuvimos ayuda. Así es, en un instante toda la obscuridad. Dentro de la cueva se comenzó a sentir como el revoloteo de cientos, si no es que miles de aves que nos rodeaban haciendo círculos alrededor de nosotros. Mi jefe sacó de su bolsillo su teléfono y encendió la lámpara. Aquello que vimos no tiene nombre. Es más, ni siquiera puedo describir con exactitud aquella cosa. Una figura humanoide de estatura notablemente muy grande. Su cuerpo parecía formado como con raíces o ramas de algún tipo de árbol. Sus piernas estaban definidas, pero era un ser negro con una cabeza de forma muy extraña. De su frente parecía que dos cuernos salieran hechos con raíces de árbol. Su cara estaba tapada con alguna especie de máscara que permitía ver el par de ojos en un rojo intenso. Aquella cosa no se movía mucho. Solo emitía tremendos gruñidos que simbraban aquel lugar. Nuevamente la luz falló. Recordé que entre mis bolsas traía una pequeña lámpara de mano, así que de inmediato la saqué de entre mi pantalón para encenderla. Aquella cosa, o bestia, o lo que fuere, ya estaba a medio camino entre el presunto altar y la entrada a la cueva. Se movía muy lento, como si le costara, y no sé cómo explicarlo, pero como si fuera armando su esqueleto un paso a la vez, recuperando energía o yo qué sé. En ese momento mi jefe sacó de su bolsa aquella piedra pequeña, el collar, la que traía guardada, y la puso a contraluz de mi lámpara. Esto llamó la atención de aquel ser, quien inmediatamente estiró lo que tenía por brazo, como intentando alcanzar aquella gema. Mi jefe avanzó con dirección al altar. A lo lejos, aquel collar estaba tirado, justo al pie del mismo. Todo fue en segundos que aparecieron horas, pero de alguna manera el doctor, mi jefe, tomó aquel collar y le incrustó la piedra faltante. Todo fue calma y silencio, como si con un interruptor pudieras apagar toda la maldad del lugar. En ese momento las luces de piso que teníamos en el lugar volvieron a iluminarse. Todo parecía como si estuviera en orden. Al parecer Carlos, mi compañero, de alguna manera lo había acomodado todo, como una especie de ofrenda en el altar aquel. Al parecer, se había arrepentido de llevarse cualquier cosa de aquel lugar. Vámonos, doctor. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Fueron las primeras palabras que salieron de mi boca. Echamos un último vistazo a aquel lugar, donde todo se veía como si nunca se hubiera movido ni tocado nada. Un poco nervioso, nos dimos la vuelta y avanzamos hacia la salida. Como yo estaba más cercano a la entrada, salí primero y me giré para ver cómo salía mi jefe. En el momento que él estaba por salir, alguna especie de fuerza invisible lo jaló hacia adentro de aquella cueva. Intenté tomar sus manos, pero mi intento fue inútil. En cuanto su cuerpo cruzó aquel umbral, la entrada se cerró de una manera extraña, como si la maleza retomara su lugar y el acceso quedó bloqueado por vegetación espesa y espinosa. No había mucho que hacer. Tenía que ayudar a Edmundo, que despertaba algo confundido y con dolor de cabeza. La herida que tenía en su cabeza, de forma misteriosa, había desaparecido. Todo fue muy extraño. Y fue la última vez que estuve en ese lugar. Después de bajar el camino a esta casa de Edmundo, me despedí para regresar a la Ciudad de México e informar de los acontecimientos a mis superiores. Evidentemente, no me creyeron una sola palabra, y por si fuera poco decidieron que no podía seguir laburando en la institución. No es que tuviera muchas ganas de hacerlo, pero considero que no tenían motivos para despedirme, y mucho menos para juzgarme de loco. No pasó mucho tiempo cuando mi suerte siguió en picada. Diferencias familiares y reconciliables fueron las palabras de mi mujer cuando solicitó el divorcio. Hoy no tengo trabajo, familia, y mi salud está deteriorándose. Y conozco el motivo de todo esto. Hace unos días, limpiando mi armario, me encontré con aquella mochila que siempre tuve en aquella expedición. Entre sus bolsos una pequeña piedra de color verde brillante estaba como atorada al fondo. ¿Cómo llego ahí? No lo sé. Solo sé que aquella maldición aún me persigue, y debo regresar la piedra a su lugar. Pero esta vez debo llevar algo más. Una ofrenda, quizá. Recuerdo las palabras de aquella anciana. Solo con entrar a este lugar estás en deuda. Si no dejas una ofrenda, la maldición te perseguirá toda la vida. Escribo esta historia antes de emprender el viaje a aquel lugar donde intentaré devolver la piedra, y de paso dejaré un pequeño obsequio. Unas cuantas joyas de oro que mi familia me heredó, y que ahora mi exesposa me devolvió al separarnos. Si no regresó, o no saben de mí, ya saben dónde buscarme. La familia de Manuel y Sara Monroy Abundis vivía en 1932 en una humilde vecindad. En la calle que hoy conocemos como República de Ecuador. Eran padres de seis hijos, tres hombres y tres mujeres. Todos ellos, sumamente trabajadores, especialmente los tres mayores, Francisco, Mateo y Javier. Mientras que Carmen, Lupita y Mari eran también muy dedicadas en sus estudios, y también muy acomedidas, sobre todo cuando se trataba de ayudar a su madre en los quehaceres del hogar. Los muchachos trabajaban en una fábrica para ayudar al sostén familiar, pero uniendo sus ahorros y aplicándolos conocimientos que tenían de artes gráficas, mismos que los tres hermanos aprendieron en la escuela, pusieron una pequeña imprenta debajo de la escalera de la vecindad donde vivían, con permiso del dueño de la misma. Pronto, se hicieron conocidos y de fama regular, por ser cumplidos y mesurados en sus precios. Sin embargo, debido a la carga tan fuerte de trabajo, era común que permanecieran ahí todo el día. Sus hermanas les llevaban la comida y a veces la cena, pues era común que velaran en un intento por cumplir cabalmente con infinidad de trabajos encomendados. Una de tantas noches en que estaban trabajando, mientras la oscuridad y el silencio se apersonaban todos y cada uno de los rincones de la vecindad. Escucharon voces y susurros, a la vez que advirtieron un pálido resplandor. Creyendo que se trataba de los vecinos, no le prestaron gran atención al hecho y siguieron concentrados en su tarea. Sin embargo, los rezos se hicieron más fuertes, por lo que suspendieron su actividad, para ver cómo bajaban las escaleras de la vecindad varios miembros de una procesión. Al parecer, eran frailes que rezaban en voz baja, llevando un sirio encendido entre las manos. Los muchachos detuvieron su faena y se quedaron inmóviles mientras veían cómo los monjes avanzaban hacia ellos. Por un momento, creyeron que algún vecino había muerto y que por eso los religiosos habían acudido para rezarle al difunto algunas jaculatorias. Sin embargo, al advertir su cercanía, los tres hermanos sintieron que se les erizaban los cabellos, pues se percataron de que eran seres descarnados los que se aproximaban. Aterrorizados, vieron cómo la procesión atravesaba uno de los muros de la vecindad y desaparecía sin dejar rastro. Los hermanos lo único que atinaron a hacer fue rezar, y pedir la ayuda del Todopoderoso para no perder la cordura. Tan pronto lograron articular palabra, decidieron regresar a su humilde vivienda, localizada en la planta baja, al fondo de la vecindad. Cuando entraron, sus padres y hermanas se extrañaron de verlos ahí, pero no hicieron ningún comentario, pues los tres estaban extrañamente callados. A la mañana siguiente, el ritmo de la vida y los habitantes de la vecindad aparecieron en su acostumbrada rutina. Solo los tres hermanos se veían raros, como si no hubieran dormido en toda la noche. Finalmente, cuando se quedaron solos con su padre, le refirieron todo lo que habían visto, y él les dijo que era real, que incluso él también los había visto hacía mucho tiempo, y que no dijo nada por temor a que lo tacharan de loco. Fueron entonces los hijos con su padre, en busca de ayuda a la iglesia. Ahí los atendió un sacerdote que aceptó acompañarlos a su casa. Una vez ahí, y frente al muro donde habían visto desaparecer la procesión, pidieron el apoyo de unos trabajadores, que a punta de martillo, derrumbaron parte del muro, el que contenía aprisionados restos humanos de al menos ocho personas. Esos huesos pertenecieron a unos jóvenes de rancia alcurnia, quienes tenían fama de pendencieros, mujeriegos y libertinos, por lo que sus familias decidieron destinarlos al monasterio para salvar sus almas. Los jóvenes accedieron a vestir hábitos, con tal de no perder su herencia, pero jamás contemplaron la posibilidad de que por sus libertinajes y correrías serían castigados. Fue es una noche en que burlando la vigilancia del monasterio, se escaparon en una carreta, escondidos entre la carga de la misma. Cayó una tormenta horrible, y los caballos que jalaban la misma huyeron despavoridos. Perdieron su carga, y por ende, a sus inadvertidos pasajeros, quienes al golpearse contra el suelo, estrellaron sus cráneos en las pesadas losas de las calles de la colonia. Ante tan penoso acontecimiento, nadie quiso darles cristiana sepultura, y sólo el padre y la madre de uno de ellos accedió a que se sepultaran todos juntos, como los cómplices que eran, en una de sus propiedades. Que no era otra, que esa misma vecindad, de las calles de República de Ecuador. El hombre que pagó el entierro, creyó que los habían sepultado de manera horizontal en la tierra, pero no. Uno de los enterradores decidió que de castigo, se emparedaran. Después del terrible descubrimiento, el sacerdote oró por el descanso de esas almas en pena, y procedió a bendecir sus osamentas, las que al contacto del agua bendita, prácticamente se desintegraron. Pasó el tiempo, y el susto que se llevaron los hermanos, debido a la fantasmal procesión, poco a poco se fue olvidando, hasta convertirse en un extraño recuerdo, que no por ello se perdió. Dicen quienes siguen viviendo en la hoy remodelada vecindad, que todavía, y de vez en cuando, se aparece la procesión de los frailes malditos. Cuenta una leyenda, que doña Cristina de Mendoza y Vialpando, fue desde que nació, una hermosísima criatura de dorados rizos, que enmarcaba en su perfecta carita, ovalada, blanca y terza, como la de las figuras de la más fina porcelana. Fue la primera hija del acaudalado matrimonio, formado por doña Josefina Arispe Vialpando, y don amable de Mendoza y Sifuentes. A doña Cristina, le seguía su hermana María Asunción, quien era igualmente bella. Pero su hermosura, era totalmente opuesta a la de la primogénita, pues parecía que en María Asunción, el sol había plasmado su dorada huella. Su piel, era del color de la canela, sus hojazos negros eran dos primorosas obsidianas que brillaban con destellos de fuego, y su cabello, ondulado, era más negro que el azabache. Dos bellezas sin duda, pero totalmente distintas, lo mismo por fuera que por dentro, pues mientras María Asunción era toda alegría y vitalidad, su hermana Cristina era melancolía e introspectiva. Su madre, que amaba por igual a ambas, trataba de alentar a Cristina para que fuese más alegre y disfrutara con mayor pasión de la vida. Sin embargo, nada, excepto el rosario y las oraciones, parecían motivar a la joven. Pero llegó el día del cumpleaños de la madre de ambas jovencitas, doña Josefina, por lo que su esposo, don amable, decidió invitar a todas las familias pudientes de la Nueva España. Así también tendrían oportunidad, no solo de celebrar a doña Josefina, también de ver a quienes eran los jóvenes hispanos considerados como los mejores partidos, para vislumbrar en ellos a los futuros esposos de sus hijas. Finalmente, había que reconocer que se aproximaba el momento de cruzar blasones. El evento no pudo ser más concurrido y lujoso. El vino, las viandas y las personalidades ahí reunidas, eran lo mejor de lo mejor. La festejada Lucía Encantada y sus bellas hijas, ataviadas cual dignas princesas, cargadas de joyas y avalorios, presidían junto con su encumbrado padre, el festejo, al que llegó por suerte del destino, don Arturo de Ballesteros, quien recién había desembarcado en la villa rica de la Veracruz, proveniente de la madre patria. El apuesto joven había llegado para vivir con sus abuelos y probar suerte en esta nueva tierra de Dios. Tan pronto entró al salón, iluminado profusamente por una cantidad extraordinaria de sirios, se sintió atraído por un fulgor inusitado que provenía del fondo del hogar. Eran los ojos negros de doña María Asunción, que lo llamaban como llaman las mariposas a la luz, aunque sea para morir en ella. El joven, después de presentar sus respetos a los padres de las chicas, quedó impactado por la belleza de ambas. Sin embargo, fue María Asunción quien lo hechizó desde el primer instante. Tratando de no hacer obvia su inclinación por la hija menor, don Arturo pidió la autorización de los padres para bailar con doña Cristina, quien por vez primera tenía revoladas las pálidas mejillas. Sin objeción alguna, la pareja se deslizó por el salón hacia la parte donde otras parejas estaban ya bailando. Las miradas de doña Josefina y don Amable no perdieron detalle de cada movimiento que ejecutaron los jóvenes al llevar a cabo la danza. Era evidente que doña Cristina se había enamorado de don Arturo al primer compás de la música y se veía más que dichosa entre sus brazos. Era como si el joven le hubiera traído a la vida y la hubiese sacado de su profundo y religioso letargo. Don Arturo advirtió la emoción que había despertado en doña Cristina y aunque se sintió conmovido en un principio, decidió no alentar a la joven en una falsa ilusión, pues en su corazón ya no había cabida más que para la bellísima María Asunción, quien también miraba a la pareja, pero con tristeza, al saber que su hermana se había enamorado del hombre que acababa de entregarle a ella, en muda promesa, el corazón. Terminó la fiesta y doña Cristina estaba más risueña y feliz que una castañuela, al igual que sus padres, quienes de inmediato aprobaron el entusiasmo de su primogénita, quien disfrutó por partida doble y enormemente la conquista, pues además, fingiendo modestia y fraternal afecto, hacía años que albergaba un profundo rencor por su bella hermana menor, de quien siempre había estado celosa y ahora le ganaba en hipócrita competencia. Al darse cuenta de las miradas entre don Arturo y doña María Asunción decidió entrometerse hasta salirse con la suya. Ser la elegida y el éxito de su estrategia la hacía disfrutar profundamente el dolor por el que pasaba su hermana, quien estaba inusualmente pensativa. Podría decirse que estaba sumamente triste, mientras que en la atmósfera se advertían ya terribles aires de desgracia. Don Arturo y doña María Asunción se las ingeniaron para tener una entrevista escondidas. Ahí, el rendido caballero le dijo que estaba locamente enamorado de ella, pero que don Amable le había hecho una oferta impresionante, muy bien disimulada, en la dote de doña Cristina, la que él no podía rechazar, pues sus abuelos estaban en desgracia y era su deber ayudarlos. La infortunada joven casi enloqueció con la noticia, pero no tuvo más remedio que testificar cómo su hermana se casaba con el hombre que ella amaba y que tan bien sabía le correspondía. Después de la boda, la pareja se fue a vivir a la finca de los abuelos de don Arturo. En tanto, María Asunción se volvió lo contrario a como era. Ahora lucía desmejorada. Su vitalidad había desaparecido y se notaba a simple vista que algo le estaba consumiendo. La pobre doncella se estaba muriendo de amor, mientras que doña Cristina y don Arturo trataban de aparentar una dicha que estaba muy lejos de sentir. Ella no lo amaba. Solo se había casado con él para ganarle la partida a su hermana. Y don Arturo, que tampoco la amaba, se había casado con ella por dinero. No pudiendo soportar más la vida al lado de una mujer que resultó ser rencorosa y cruel, don Arturo terminó por quitarse la vida. La viuda permaneció junto al cadáver de su esposo, impávida, sin derramar una lágrima. Mientras que doña María Asunción, buscando encontrarse en el más allá con su amado, se quitó la vida, hundiendo una daga en su noble corazón. Ante la espantosa tragedia, fue la misma doña Cristina quien le refirió a sus padres, con lujo de crueldad, sus motivos para haberle quitado el amor a su hermana, lo que ocasionó su prematura muerte. Sus padres, al conocer la bajeza de los sentimientos de doña Cristina, la repudiaron y ella, aparentemente arrepentida, entró a un convento según para expiar sus culpas. Sin embargo, no tardó en encontrar consuelo con distintos caballeros, a quienes con el pretexto de pedir caridad y apoyo para su orden y los pobres los visitaba en sus mismas casas, para dedicarse durante la entrevista a los placeres de la carne, burlando a sus esposas. Sin embargo, en el convento, guardaba las apariencias, llegando siempre, exhausta de sus pecaminosas correrías, antes del Angelus. Pues bien, en una de esas visitas, fue recibida por un caballero espectacularmente rico, soltero y guapo, quien la sedujo y logró rendirla por amor. El hombre le pidió que huyera con él a donde nadie jamás los encontraría, además de hacerle una petición, que si lo amaba, debía rechazar a Cristo, pues él no quería compartir su amor con nadie, ni con Dios. Ella enamorada y perdida en la pasión y la lujuria, le dijo que sí, que esa noche abandonaría el convento para siempre. Y así lo hizo. Sin embargo, salió vestida como religiosa. Sigilosamente, como una sombra casi imperceptible, se fue deslizando por entre las calles hasta llegar a la casona del ardiente galán, la que estaba ubicada en un espacioso predio, localizado en lo que hoy sería la calle de República de Guatemala, antes de llegar a la calle de Academia. Sin que tocara la puerta, se abrió para la bella e insensata doña Cristina, quien al entrar vio que todo el interior, incluso los muebles, resplandecían con destellos de oro. Su amante la esperaba con las manos extendidas, y ella corrió para arrojarse en sus brazos. Cuando lo hizo, notó un olor extraño, como de azufre, y vio que sus extremidades eran las patas de un macho cabrío. Tarde se dio cuenta doña Cristina, que se había convertido en amante del diablo. Horrorizada, trató de retroceder, pero no pudo. Las tremendas manos, o mejor dicho, tenazas del diablo, la acercaban a su pecho. Riendo con todo sarcasmo, le dijo, ¿no habías dicho que sí? ¿Que te irías conmigo, a donde nadie nos encontrar? ¿Acaso no rechazaste amar a Dios por amarme a mí? Pues llegó el momento de demostrarlo. Y ahora, juntos nos vamos al averno. Y abrazó a la joven, quien se calcinó en ese abrazo de muerte, en tan solo minutos. Los vecinos, al escuchar los gritos, salieron a ver qué pasaba. Entraron en la casa, que según dijeron, llevaba mucho tiempo abandonada. Y solo encontraron telarañas, ratas, y uno que otro mueble inservible. Solo uno de los vecinos se percató, que en un extremo del que tal vez fue un lujoso salón. Había restos quemados de un hábito. Al investigar, se supo que era el de la beata Doña Cristina de Mendoza y Villalpando, quien fue arrastrada por su amante, el demonio, a los mismísimos infiernos. Esta es la historia de Mariana y Juventino de Muñoz, la pareja más famosa de enamorados de la Nueva España. No hubo amor más puro y sincero que el de esa pareja, que solo aguardaba de un navío de la Nueva España para casarse. Los padres de Juventino le enviarían a bordo una inmensa fortuna para poder pagar los esponsales. Pero una corriente perversa se oponía a la celebración del matrimonio. Don Pablo y Don Jerónimo, tíos de Mariana, rechazaban el matrimonio porque ellos habían dilapidado los bienes y fortuna que le pertenecían a su sobrina. ¿Cuánto habremos tomado de la hacienda de Mariana? Es tanto que os abrumaría decirlo. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Lo indicado, evitar la boda. Pero necesitarías ser el demonio para lograrlo. En un desesperado e inútil intento de reponer las pérdidas, los tíos probaron fortuna continuamente en el juego. Pero así como aumentaba el amor de Mariana día con día, así mismo sus tíos apostaban sumas más fuertes noche a noche. Pocos días después, Juventino llegó a casa de su amada y llamó ansiosamente a la puerta. Había terror en su rostro cuando Mariana le abrió. Mariana, por favor, llama a tus tíos. Aunque temieron que habían sido descubiertos, en la mente de Jerónimo había algo más que temor, maldad y muerte. Si nos han descubierto, no me detendré ni ante un crimen. Habla por Dios, amado mío. Sepan entonces todos que el navío que traía mi herencia ha naufragado en las traidoras aguas de Florida. ¿Pero qué ha dicho, caballero? Sin herencia, sin la dote, sin fortuna. No consentirán en que me despose con Mariana. Yo lo sé. La mente perversa de Jerónimo fraguó un plan. Aguarden. No todo está perdido. ¿Qué pretende decir? Tiene buenas amistades y son hombres de bien. Tardará muy poco en volver a ser fortuna. Hablo en nombre de Mariana. Ella lo sabrá esperar. ¿Te parece bien, sobrina? Juro guardar el tiempo que sea preciso. Pero pienso que mis tíos deben fijar un plazo. Un plazo para la boda. Afortunado o sin fortuna, deben permitir nuestra boda. Pero, sobrina, sea pues que este plazo debe fijarlo luego de hablar con mi hermano Pablo. Juventino tomó la palabra. Acepto. Y para demostrar que el fuego de mi amor no se extinguirá jamás. Entretanto no pueda conducir al altar. Que mi atuendo sea siempre escarlata. Pasaba el tiempo. Y Juventino se hizo famoso tanto como Mariana, pobre. Sus tíos seguían dilapidando su fortuna en el juego. Cierta vez, de regreso a su casona, empezaron a comentar el asunto. Hermano, has prometido pagar esa deuda de juego pasado mañana. Casi te has agotado la fortuna de Mariana. ¿Qué piensas hacer? Tranquilo, no te preocupes. Mañana acudiremos al prestamista, don Lizardo de Mendienta. ¿Con ese avaro? Nos va a exigir una fortuna. Ya veremos. Pero la garantía que les pidió el viejo y repulsivo prestamista no fue cuantiosa, pero sí increíble. Les pidió a la misma Mariana. Sé que tienen una sobrina joven y hermosa. No estará pensando en ella como garantía. No, pienso en ella como esposa. No sabe lo que dice. Lo sé muy bien, como sé que han derrochado la fortuna de su sobrina y que solo yo puedo ayudarlos. Despósenme con ella. Y además, de resarcir sus pérdidas, podrán devolver a Mariana su fortuna intacta. Don Jerónimo vio su salvación. Es tentador, pero quiero aclarar algunos puntos. Debes saber que ella tiene un prometido. ¿Cómo podríamos quitarlo de en medio? Esa es cosa suya. Quiten de en medio a ese caballero escarlata y mi oferta se hará realidad. Está bien. Ya volveremos a visitarlo. Armados de puñales como los truanes, aguardaron a que Juventino se acercara a su casa. Le atacaron cuando cruzaba una oscura esquina. Juventino lo reconoció, mientras la puñalada en su pecho lo hacía caer al suelo. Jamás pensé que fueran ustedes. Próximo a la muerte, lanzó su segundo juramento. Juro por Dios que esta sangre inocente que derraman los perseguirá hasta la eternidad. Y pido a Dios que permita que mi alma quede en este mundo para velar por mi amada. Los tíos Pablo y Jerónimo huyeron como criminales. Juventino lanzó su último suspiro. Por varias semanas, Mariana vistió de luto y lloró inconsolablemente. Después hizo saber a sus tíos su intención de entrar de novicia en un convento. Perdónanos, sobrina, pero en malos negocios hemos perdido toda tu fortuna. No tendrás ni para la dote conventual. Dios mío, ¿quiere decir que no podré ni siquiera entrar de novicia? No tuvieron que convencerla de que podía desposarse con otros caballeros galantes. Ella estaba tan confusa que les dijo a sus tíos que podían hacer con ella lo que les placiese. Pero cuando fueron con el viejo avaro, se llevaron una sorpresa, pues rompió el trato y no quiso saber de ellos nunca más. A partir de entonces, la sangre de Juventino de Muñoz pareció cerrar toda puerta y camino a los dos perversos hermanos. La noche siguiente no vieron más que un último recurso. Invitaron a su casa a quien debían dinero por el juego. Don Pedro Agüeros, un caballero sin moral, un consumado tabúr. Si he venido a su casa es porque me han dado a entender que pueden pagarme todo. ¿Qué bienes o prenda piensan exponer? ¿En cuánto la van a tasar? ¿En cuánto compra una doncella? Sus ojos brillaron de lujuria. Bueno, si es joven y hermosa. Se trata de Mariana, nuestra sobrina. ¿La aceptaría contra el monto total de nuestra deuda? Don Pedro, entendiendo que jamás le iban a pagar de otra manera, aceptó la propuesta. Jugaron las primeras manos de aquella partida vergonzosa, con las frentes bañadas en sudor y las manos temblorosas. Todo indicaba que los hermanos iban perdiendo. Poseídos de nerviosismo y desesperación lo arriesgaron todo en una sola carta. Obviamente perdieron. La inocente Mariana no lloró ni gritó. Sabía que todo era inútil. Bien, la palabra es la palabra. Nada me deben desde este momento. Partió el carruaje a toda velocidad, llevándose su preciada carga. Pero cuando apenas había salido de la ciudad, un inesperado personaje, un jinete misterioso, comenzó a seguir el carruaje. Cubriendo su identidad con las sombras de la noche, le fue a la saga hasta que llegaron al coto de casa de aquel taur inmoral. Don Pedro bajó a la inerme Mariana, pero en esos momentos escuchó una voz siniestra. Deténgase, don Pedro. Deje a esa mujer que en tiempo me pertenece. ¿El caballero escarlata? Antes de desmayarse de terror, Mariana pronunció algunas palabras. Juventino. Oh, pobre amado mío. Don Pedro, aterrorizado ante aparición más espantosa, devolvió a Mariana a su carruaje. No se acerque. Se lo suplico, no se acerque más. Dejaré a doña Mariana en el carruaje. Nada quiero con seres del otro mundo. Quedó el taur petrificado ahí, mientras el caballero escarlata subía al pescante para guiar a los caballos hacia la ciudad. Y lo que había sido cosa de horas, se realizó en segundos. El carruaje entró trepidando a la capital de la Nueva España. Su entrada causó pavor entre los noctívagos, que tuvieron la desgracia de ver su paso, acentuándose en aquellos que distinguían el puñal hundido en el pecho de la aparición. El caballero escarlata devolvió sana y salva a doña Mariana. La dejó a las mismas puertas de su casa. Y entonces habló el espectro. No me temas, Mariana, que Dios me ha dado permiso para protegerte en este mundo. Te ayudaré en cuanto momento difícil te encuentres. Ayúdame ahora. Haz que mis tíos me permitan entrar de novicia a un convento. Con el permiso de Dios, lograré que tu deseo sea cumplido. Cuando así sea, que Dios te conceda el eterno descanso. Los malvados tíos estaban jugando a los naipes cuando tales macabros acontecimientos sucedían. ¿Tienen con qué respaldar sus apuestas? Claro, la casa de la calle de San Andrés. Esa casa no es suya, sino propiedad de Mariana. Al mismo tiempo que los hermanos reconocieron la voz de Juventino, vieron frente a ellos al horrible espectro. Juventino de Muñoz, aléjate, aléjate de nosotros que estás muerto. Salgamos de aquí. ¿Qué les ha sucedido? ¿Por qué huyen? No lo sé. Hermano llamado Juventino de Muñoz. Los dos hermanos salieron de la taberna con el terror en sus rostros. No quiero tener fuerzas para caminar. Mira, ahí está un carruaje. Inmediatamente subieron al carruaje. Por amor de Dios, cochero, lleve a casa a este par de ancianos cansados y asustados. Le pagaremos. A la prisión es donde los llevaré ladrones. A partir de aquella noche, el espectro del caballero escarlata nunca los dejó salir a la calle. ¿Deseaban un carruaje, caballeros? Acorralados, aterrorizados y sin otra salida, imploraron el perdón del espectro una noche. Deja de perseguirnos y otórganos tu perdón. Haremos lo que nos pidas, pero déjanos de perseguir. El espectro dictó entonces su sentencia. Deberán procurar lo necesario para que su sobrina profese en el convento. Pero bien sabe que somos pobres. No tendríamos para pagar la dote. Los pobres piden limosna, imploren la caridad por las calles de la Nueva España y reúnan la dote. Los tíos, implorando la caridad pública, reunieron en dos años la dote del caudal y fueron llevados a la horca, pagando así el crimen con sus vidas. Pero quien contó esta historia, asegura que el caballero escarlata seguía apareciéndose en defensa de enamorados en desgracia. Curiosamente, tiempo después en la iglesia que estaba junto a la casa de Mariana, dentro de un colegio, se trajo el cadáver embalsamado de Maximiliano. Era al efecto gobernador, o se vas. Y después de una visita a medianoche y con mucho sigilo, en la que asistieron Juárez y Lerdo de Tejada, decidió que era menester tirar esta capilla para evitar que personas adictas al imperio y a criticar al gobierno de Juárez, la siguieran llamando la Capilla del Mártir. Acompañado de una cuadrilla de gentes, una noche casi demolió la capilla y luego le prendió fuego a todo con aguarras. El incendio se propagó rápidamente y terminó también con la casa que ocupara Mariana de Añorbe. De la casona no queda nada, ni del colegio de jesuitas. Lo que quedó se demolió durante el gobierno de Porfirio Díaz para construir ahí la dirección de Correos. Cuenta la leyenda que en una calle vivía hace muchos años un señor español llamado Don Juan Manuel, a quien Dios quiso darle muchos bienes de fortuna y una esposa que era un ejemplo de hermosura y de virtud. Todo el mundo lo creía un hombre verdaderamente feliz, pero estaba muy distante de serlo, porque viendo que pasaban los años y que no tenía hijos, empezó a ponerse triste y se entregó a la devoción con tanto fervor que no salía de las iglesias ni se le veía tratar más que con religiosos y personas conocidas por su piedad. Pero como a pesar de eso su tristeza iba en aumento y por ello desatendía sus intereses, determinó hacer venir de España a un sobrino suyo, a quien amaba mucho, para que se encargara del manejo de la casa. Y él, separándose de su mujer, decidió ingresar como religioso de San Francisco para acabar sus días santamente. Llegó en efecto el sobrino y con él la perdición de Don Juan Manuel, porque el enemigo común, es decir, el demonio, que sin duda estaba en acecho de su alma, empezó a tormentarlo con el terrible tormento de los celos. Oía continuamente a Don Juan Manuel en su interior una voz que le decía que su esposa era infiel y criminal y le aconsejaba las acciones más desesperadas y crueles para vengar su honra. Y lo peor era que el demonio le designaba como sospechosas a las personas que él tenía por más virtuosas y honradas. En fin, su razón se trastornó, de manera que una noche invocó al demonio y celebró con él un pacto formal para entregarle su alma, siempre y cuando le proporcionara la ocasión de vengarse de la persona que en su concepto ultrajaba su honor. El demonio que nunca duerme no quiso desperdiciar la ocasión que se le ofrecía de perder a otras muchas almas y así le aconsejó que a las once de aquella misma noche saliera de su casa y vería pasar por su calle al ofensor que buscaba. Lo hizo puntualmente Don Juan Manuel y viendo por cierto a un hombre que pasaba por la calle embosado en su capa se acercó a él y sin hablarle una palabra le dio tan feroz puñalada que lo dejó muerto en el acto. Ya empezaba Don Juan Manuel a sentir la satisfacción que causa la venganza a un corazón dañado cuando a la noche siguiente volvió a aparecerse el demonio y después de pedirle cuenta de lo que había hecho le dijo No creas que te has librado del enemigo de tu honra, el que has matado ayer. Era un hombre inocente que iba a repartir a su familia el fruto de su trabajo pero debía morir porque así convenía mis designios. Al oír esto Don Juan Manuel fuera de sí y lleno de furor iba a prorumpir de las más horribles maldiciones contra el demonio. Pero este sin darle tiempo a pronunciar una palabra le recordó su terrible juramento y a fin de confirmarlo más continuó diciéndole Si tu ciencia fuera igual a la mía no extrañarías nada de cuánto puede sucederte en el mundo pero ni tu entendimiento es capaz de tanta ciencia ni a mí me es dado comunicártela sin embargo quiero hacerte el mayor servicio que puedo en estas circunstancias que es revelarte el modo de lograr tus deseos Sal de tu casa todas las noches y acomete sin temor a la persona que encuentres en tu calle a las 11 en punto quítale la vida y si me vieras aparecer al instante puedes estar seguro de que has acertado el golpe no pierdas tiempo y considera que tu esposa lo emplea en distracciones algo más agradables que las tuyas. Más encendido en celos Don Juan Manuel por las palabras del demonio acabó de hacerse sordo a las voces de su conciencia y desde aquel instante comenzó a poner por obra el infernal consejo Todas las noches salía puntualmente de su casa y para asegurarse mejor de la exactitud de la hora preguntaba al primero que encontraba en la calle Amigo, ¿qué hora es? y al contestar el desgraciado hombre ¿Las 11? Don Juan Manuel añadía clavándole el puñal en el pecho Dichoso usted que sabe la hora en que muere Así continuó por mucho tiempo Don Juan Manuel llenando de terror a todo México Pues diariamente amanecía una persona asesinada por aquel barrio sin que pudiese saberse quién había sido el agresor hasta que una mañana vio conducir Don Juan Manuel a su presencia el cadáver mismo de ese sobrino suyo a quien tan tiernamente amaba y a quien había asesinado la noche anterior sin conocerlo La vista del cadáver causó en Don Juan Manuel una sensación de horror y de aflicción difícil de explicarse Desde entonces comenzó a sentir de nuevo los remordimientos de su conciencia con tanta fuerza que despreciando los temores que le inspiraba el pacto celebrado con el demonio voló inmediatamente echarse a los pies de un religioso de San Francisco muy conocido en México por su sabiduría y su santidad y le reveló todas sus culpas con las más vivas demostraciones de arrepentimiento Pero este santo varón como era tan inteligente en la ciencia de dirigir las almas antes de dar la absolución a Don Juan Manuel quiso probar su arrepentimiento y para esto le impuso por penitencia que fuera a medianoche por espacio de tres días al pie de la horca a rezar un rosario por las almas de los que había asesinado y volviera al día siguiente a referirle lo que le hubiera sucedido resuelto Don Juan Manuel a ponerse bien con Dios obedeció con la mayor humildad y al dar las doce de la noche se dirigió a la horca no sin sentir un horror que le helaba la sangre de sus venas se puso de rodillas al pie de la horca según le había ordenado el padre y comenzó a rezar el rosario sin que notara cosa alguna pero al concluirlo y cuando ya trataba de retirarse quedó fuera de sí por el pavor que le causó escuchar una voz sepulcral y lejana cuando éste volvió de su desmayo ya empezaba a despuntar el día y su primer cuidado fue ir a referir al padre aquel terrible acontecimiento el padre procuró animarlo haciéndole ver que así convenía a la salvación de su alma que aquello no era más que un ardil del demonio para retraerlo de tan santa empresa que hiciera la señal de la cruz sobre todo lo que pudiera inspirarle temor y finalmente que volviera la horca aquella misma noche a seguir cumpliendo su penitencia seguro de que al día siguiente le daría la absolución de sus culpas fortalecido de este modo don Juan Manuel acudió con la misma puntualidad a la horca y no bien había concluido su rezo vio que a lo lejos un gran número de luces opacas que se movían de dos en dos como si fueran una procesión y detrás de ellas un bulto negro levantado en lo alto parecido a un ataúd don Juan Manuel vio aquello con bastante valor pero al oír la misma voz que la noche anterior lo había dejado casi sin vida perdió enteramente el ánimo y el sentido al otro día fue a ver al padre y le manifestó que quizá no podría resistir a la tercera prueba y que por lo mismo le concediera su absolución ya entonces no le pareció justo al padre negarle aquella gracia y haciéndole repetir la confesión de sus pecados le dio por fin la absolución que tanto deseaba pero siempre con la condición de ir a hacer su tercera y última visita a la horca como en las dos noches anteriores lo que ocurrió aquella noche fue algo verdaderamente aterrador don Juan Manuel salió a cumplir su penitencia como le previno el padre para encontrar completamente su perdón pero lo único que encontró fue su muerte pues al día siguiente amaneció ahorcado hay quienes dicen que fue el demonio otras versiones refieren a que el padre trabajaba para el mismo diablo dicen que él mismo se suicidó también en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta solo se sabe que desde aquellas vivencias la calle que conducía a la horca llevó por nombre la calle de don Juan Manuel le dio ¡Suscríbete al canal! Son solo chatarras, me repetía a voz baja, mientras avanzaba con enormes zancadas entre los autos apilados, aterrado, pálido, apuntando mi linterna en todas direcciones, en un intento de dar con aquellas presencias y voces susurrantes a mis espaldas. Parecían venir de todos lados, como un enjambre de muertos, que al caer el sol parecían salir en busca de respuestas a sus trágicas muertes. Al principio pensé que estaban solo dentro de mi cabeza, producto del miedo y de la sugestión que me brindaba este lugar y sus historias. Tétrico, completamente abandonado y que por las noches parecía enrarecer el ambiente y sacarle un susto a cualquiera. Era mi primera noche como vigilante en este depósito de chatarras, o cementerio de automóviles como suelen llamarle. Por ello llegué bastante antes del anochecer, para recibir indicaciones y un pequeño tour por el lugar, por parte de mi compañero, al cual relevaría. Briones llevaba bastante tiempo aquí y me advirtió de aquello al final de la ronda. Aquí durante el día son solo fierros retorcidos, pero, por las noches, hizo una pausa incómoda. Por las noches debes estar atento, si escuchas cosas extrañas sin sentido, o ves algo anormal. Si eres cristiano, profesas alguna religión, solo reza y enciérrate en la oficina. ¿Estás tratando de asustarme? Le dije, esbozando una carcajada, pero... Su rostro estaba con una seriedad tal que borró al instante mi estúpida sonrisa. Ay, amigo mío, si supieras. Ahí afuera, entre las chatarras, hay almas confusas y perturbadas que aún no trascienden. Almas que no son conscientes que su carne ha perecido entre los fierros, en horribles accidentes de tránsito. He visto cosas en este lugar que nadie creería. Por eso debes quizá verlo tú mismo para entenderlo. Dios quiera que no veas lo que mis ojos han visto, pero si es así, solo enciérrate y llora por ellos. No te harán daño alguno, solo están perdidos. Reflexioné algunos instantes sus palabras, pero mi escepticismo prevaleció, mofándome un poco al preguntar si había visto alguna vez un auto poseído, como el de la película Cristín. No te burles amigo, cuando regreses corriendo del espanto comprenderás de qué te hablo. Ahora no estás preparado para esta conversación, pero no te burles de ellos. Me advirtió sacando de entre sus ropas su gargantilla y besando el crucifijo que colgaba de su pecho. Horas más tarde, daba mi primera ronda, y mientras caminaba entre las chatarras con la noche encima, comencé a comprender a lo que se refería a Briones. El lugar efectivamente cambiaba radicalmente de lo que era en el día, con una atmósfera algo cargada, y una quietud inmensa le daban un aspecto aún más desolador. El silencio inquietaba, y por momentos me sentí como en un panteón. No sé cómo describir las sensaciones, pero me parecían semejantes a ello, donde por cierto trabajé en una oportunidad años atrás. Fueron tres rondas las que realicé sin inconvenientes, más allá de algunos ruidos de fierros que, al parecer, eran algo habitual, o de perros deambulando por la terracería. Sin embargo, con cada ronda regresaba a la oficina con una sensación angustiante y extraña. Era algo que jamás había sentido, y por ello me costaba darle alguna respuesta. Pero me hizo pensar bastante toda la noche, y sobre todo mientras hacía las rondas. En aquellas personas, que habían muerto dentro de estos autos. Muchos de ellos aún mostraban las horribles huellas de los accidentes de alto impacto, y me pareció escalofriante. Particularmente cuando me detení a ver algunos achurrascados, e incluso se veían manchados con sangre. Se me erizaba la piel al pensar en qué habrán sentido en su último instante de vida aquellas almas. Y fue ahí que recordé la conversación con Briones. El trabajo lo alternábamos entre cinco vigilantes, y el fin de semana la empresa solicitaba una guardia doble. Razón por la cual, al llegar el viernes por la noche, me topé con la grata sorpresa que era el turno con Briones. También debíamos redoblar las rondas, ya que por lo general era el fin de semana donde más actividad tenía el recinto, producto de maleantes que se internaban para ver qué podían robar de las chatarras, y así poder vender sus piezas en el mercado negro. Al margen de aquel riesgo, lo más que podría ocurrir era sacar vagabundos intentando pasar la noche dentro de algún vehículo, o jóvenes haciendo travesuras, que se escurrían por alguna de las tantas panderetas del enorme recinto. El lugar era enorme, y una ronda completa nos costaba poco menos de una hora, inspeccionar y recorrer todos los sectores. La primera ronda la hice a las 21.30, luego Briones realizó la segunda a las 23.45, por tanto la tercera me tocó a eso de las 2 de la madrugada. Ya me había aprendido los caminos, así que me era más fácil transitar y revisar todo el lugar, y ahora en compañía, me tomé con mayor calma la ronda, tomándome un par de cigarrillos en mi andar. En eso estaba al fondo del recinto, cuando me pareció escuchar a la distancia el sonido de un motor ahogado, intentando arrancar. Me asusté, pero, como estaba la calle al otro lado de mi posición, supuse en un principio que había provenido de las afueras. Esperé silente con el cigarrillo en la boca para disipar las dudas. Pero nuevamente, aquel motor intentando arrancar sonó. Provenía del interior, y con total seguridad comprobé aquello al acercarme a algunos metros de donde sentía que provenía. Me comuniqué rápidamente por radio con Briones, para alertarle de aquello, mientras me acercaba al lugar de los hechos, pero me era difícil tener esa actitud por lo inmenso del lugar. —¿Escuchaste, sobriones? Cambio. Pregunté con mi boca pegada al radio, en voz muy bajita mientras avanzaba lento y cauteloso. —¿Qué cosa? ¿Ocurre algo? Cambio. Respondió, haciéndome brincar por lo fuerte que tenía la radio, bajándole de inmediato al volumen. —Era como el motor de un auto, o alguien intentando arrancar alguno. Cambio. —No he sentido nada. Dame tu posición. Voy por el revólver y te acompaño de inmediato a la inspección. Cambio. Le di mi posición a Briones, y agarré mi macana de inmediato en caso de tener que enfrentarme a alguien. Avancé hasta donde creí escuchar aquel espeluznante motor, iluminando en todas direcciones con la linterna, hasta que llegué al final del camino, topándome con una de las paredes laterales del recinto, de donde se desprendía más camino de terracería en ambas direcciones. Iluminé a mi derecha y... nada. Luego a la izquierda, y alguien se cruzó a unos 20 metros desde mi posición. Fue como si una persona hubiese venido de la calle, cruzando el muro hasta perderse en las chatarras. El susto fue enorme. Pensé que era Briones, llamándolo a viva voz, pero al no responder intenté por el radio, y tampoco respondió. Me puse en alerta de inmediato, y a gritos amenacé en medio de la noche al extraño visitante, indicando que la policía venía en camino, y ya habíamos dado cuenta de su presencia. Mi amenaza pareció no importarle a nadie, así que avancé cauteloso algunos metros, hasta que unas luminiscencias, emergiendo de entre los carros, me frenaron de golpe. Era un par de focos de carros, algunos metros más adelante de mi posición, ando justo contra la muralla, cruzándose por el camino. Letrificado observé, como se fueron agotando lentamente, tal cual como se acaba la batería de tu automóvil, hasta quedar todo nuevamente en penumbras. —¿Dónde estás, Briones? Pregunté exaltado y en susurros, con mi voz algo agitada por aquel extraño momento y encuentro. No hubo respuesta, así que me agarré probando varias frecuencias en el radio, pero solo me entregaba estática. Aquel motor que arrancaba había vuelto, a escasos pasos de mi posición, provocándome ahora sí un inmenso horror. Comencé a recordar las advertencias de Briones, más cuando los lamentos de una persona llegaron a mis oídos tenuemente. Eran escalofriantes, angustiantes, llenos de dolor y sufrimiento que erizaron mi piel. Gélido y varado, alumbré desesperadamente en todas direcciones preguntando, ¿Quién anda ahí? No eran de una sola persona. Distinguía a muchas que pronto rebotaron por todo el lugar, no siendo capaz de determinar con exactitud de dónde diablos provenían. Eran voces ahogadas y agonizantes, identificando pronto que pedían ayuda, espantosamente, incluso percibiendo voces infantiles dentro de ellas. Me persiné al instante, preguntándome en voz alta qué rayos era todo esto. Mis manos temblaban, cuando tomé la radio nuevamente insistiendo a Briones. Definitivamente, estaba experimentando un miedo enorme que empezó a sofocarme en cosas de segundos. Volví a probar distintas frecuencias y nada. Extrañamente, seguí aquella maldita estática. Pronto mi petición de socorro era para cualquiera que estuviese escuchando. Alguien corrió a mis espaldas y grité del horror, volteando instintivamente ante el peligro inminente y apuntando mi linterna enloquecida. ¿Quién anda ahí? Repetía con voz temblorosa, convencido de que estaba ante una situación totalmente paranormal y fantasmagórica. Aquello volvió a correr a mis espaldas, entre las chatarras, como que jugaba conmigo. Luego vino aquella risa macabra de un niño y pasos acelerados sobre la tierra. Desfilé hacia la oficina como pude, con mis piernas tambaleantes y desorientado, sin tener la idea de por dónde pisaba, pues luego me vi extraveado entre los autos y fierros retorcidos. Una crisis de pánico me atacó y el aire comenzó a escasearme debiendo detenerme por algunos instantes para recuperar el aliento. Trastocado, deambulé errante y absorbido por el miedo por largos minutos, hasta que di con el camino principal, el que me llevaría directo a la oficina. Caminé tembloroso, sentía mis piernas débiles por lo que lo hacía con rapidez. Sin embargo, por más que avanzaba, el camino era interminable, y lo fue más aún cuando sentí muchas presencias a mis espaldas, por todos lados, observándome y susurrando entre ellos. Era como si aparecieran a mi paso entre los fierros. Eran muchas voces, siniestras y perturbadoras, pero luego se transformaron en sombras tenebrosas que vislumbré por el rabillo de mis ojos. Aceleré mi andar, tropezando en dos ocasiones, observando al levantarme que alguien caminaba directo hacia mí. Respiré aliviado ante la silueta humanoide pensando que se trataba de briones, tendría que ser briones. Incluso le levanté la mano, mientras con la otra le hacía señas con la linterna para ratificarle mi posición. Sentí una especie de alivio dentro de mi estado y pude respirar hondo. Incluso las voces y presencias parecían haberse marchado. Pronto caminé con soltura y pausadamente al encuentro con briones, pero no había caído en cuenta de algo tan básico. Aquella figura que enfilaba directo hacia mí no traía linterna alguna. Mi andar se detuvo y el pánico volvió, congelando mi sangre. ¿Quién diablos era? me pregunté mientras le gritaba por su nombre a la distancia, deseando que fuese él. Mientras la silueta humanoide se acercaba, comenzó a deformarse bajo la luz de la luna llena y de mi linterna, tomando un aspecto extraño e inhumano. Ahí fue que comencé a retroceder lentamente sobre mis pasos, aquello frente a mí. No caminaba, más bien levitaba, no teniendo movimiento corporal alguno de sus piernas. Seguí retrocediendo hasta tropezar y en el suelo el miedo se apoderó de mi cuerpo a voluntad, impidiendo levantarme con la agilidad suficiente para correr. Apunté la linterna, pero aquella cosa estaba a una distancia que no lograba distinguir su rostro, pronto se esfumó de la nada y en fracción de segundos apareció a centímetros de mi cara. Un grito de horror ensordecedor salió de mi boca. Eso era un hombre, o lo que quedaba de él, pues le faltaba un brazo. Una de sus piernas la tenía completamente amputada, con sus carnes vivas y colgando horrorosamente. Sus ojos parecieron brillar y resaltar en un rostro desfigurado por quemaduras que hacían colgar sus carnes vivas, rojizas y sangrantes. Era lo más horrible y espantoso que había visto en mi vida y la linterna en el suelo parecía enaltecer la fantasmagórica imagen frente a mí. Luego las voces volvieron. Decenas de ellas susurraron a mi alrededor, dentro de mi cabeza, en donde una en particular resonó en mi oído por sobre el resto, tan cerca que podría jurar que sentí su aliento gélido y pútrido a muerte. ¡Ayúdame! ¡Quiero ir a casa! Grité como un niño, cerré mis ojos y me enrollé en posición fetal sobre la tierra, cubrindo mi cabeza y oídos con mis brazos mientras la orina cálida escurría entre mis piernas y mojaba mis pantalones. Luego comencé a llorar y a rezar sin parar el Padre Nuestro y el Ave María, apretando tanto mis ojos que dolían los globos oculares, no tengo certeza de cuánto tiempo transcurrió hasta que me encontró Briones. Cuando tocó mi hombro, grité guturalmente del horror pensando que esas fantasmagóricas almas me llevarían. Al llegar a la oficina, aún sollozaba, mi cuerpo temblaba sin poder contenerlo de forma alguna. Briones me ayudó a asearme en el baño y luego me recostó en una cama que teníamos para los breves descansos. Me preparó un café y me dio una pastilla que me ayudó a calmar mi pavoroso estado. Arropé como un niño, hecho bolita en la cama, luego aquella pastilla hizo lo suyo y logré conciliar el sueño. Ya de madrugada, Briones me despertó antes de que nos sacaran de turno. Aquella horrible experiencia la mantendríamos en secreto. él, en más de una oportunidad ha vivido cosas extrañas en este lugar y momentos de terror, pero nadie le ha creído jamás, así que decidió nunca más reportarlos. Lo cierto es que no volví nunca más a ese trabajo. Aquel lugar está infestado de fantasmas y muerte, de almas que partieron tan trágica y horriblemente de este mundo y aún no se enteran de ello. Almas que ruegan por ayuda o quizás destinadas de revivir una y otra vez su espantosa muerte. Tengan mucho cuidado si algún día trabajan en un lugar como este. Hola, ¿cómo están? Me llamo Agustín y soy trailero. Desde pequeño seguí los pasos de mi padre quien manejó los caminos toda su vida. Yo he manejado por las carreteras de mi país, México, por muchos años y me han pasado muchas cosas por los caminos. Se podría decir que lo he vivido casi de todo. Descomposturas, pinchaduras, fallas mecánicas, bloqueos en carreteras y he sido testigo de muchos accidentes. También he vivido algunas experiencias que podríamos decir que son algo sobrenaturales. Aún recuerdo la primera vez que alguien me preguntó si había visto algún fantasma. Yo no era muy creyente de esas cosas al principio, pero después de años en los caminos mi opinión al respecto fue cambiando. Tengo varias historias que compartirles de tantas cosas que me ha tocado vivir pero hoy en particular les quiero contar sobre esa mujer. Mi padre que en paz descanse me llevaba en algunos de sus viajes desde que yo era niño y con el tiempo aprendí a aguantar todo tipo de cosas que nos tocó ver en los caminos. Yo trabajé siempre para la misma compañía y nunca me pasó nada extraño. Nada que no fueran algún tipo de accidente por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Varias veces llevé a gente que encontraba en el camino en mi cabina de la cual aprendí muchas cosas y sobre todo me contaban historias sobre carreteras y leyendas que podías encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba pero la verdad a mí no me pasó nada o al menos yo no vi nada durante muchos años pero un día experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo y aún lo recuerdo y me inquieta. En esa ocasión el trayecto que debía recorrer era desde Nuevo Laredo, Tamaulipas hasta el puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán Llevaba una carga ligera y en el puerto iba a recoger otra carga Lo menciono porque después les contaré lo que me pasó una vez con un cargamento Salí temprano por la mañana desde Tamaulipas esperando llegar al día siguiente por la madrugada hasta el puerto El trayecto estimado será de entre 15 a 18 horas a buen paso Como en la mayoría de las empresas la verdad es que los viáticos estaban muy justos así es que no pensaba hacer más paradas que las necesarias para ahorrarme lo máximo posible La mañana se hizo eterna y el camino era algo aburrido Gran parte del trayecto es en línea recta y pues todo normal Recuerdo haber pasado la ciudad de Morelia alrededor de las 7 de la tarde y el último trayecto me llevaría entre 5 y 6 horas desde Morelia hasta el puerto Como llevaba buen tiempo decidí ahorrarme algo de dinero y no tomé la autopista en su primer tramo A las afueras de la ciudad me detuve solamente por un café a un costado de la carretera donde unos compañeros camioneros también aparcaban y la plática no se hizo esperar Me preguntaron por mi destino y cuando les dije que me dirigía al puerto de Lázaro Cárdenas un par de ellos casi al unísono y sorprendidos me preguntaron que por qué no había tomado la autopista Todavía es temprano y no vengo tan cansado quiero ahorrarme un dinerito de los viáticos para cuando salga de vacaciones fue lo que les contesté Uno de ellos que la verdad no lucía tan joven se acercó y me contó una historia algo inusual que a todos les pasaba por esa carretera Mire amigo yo no les recomiendo que agarre ese camino tan de noche no se le vaya a parecer la muchacha Las palabras del señor sonaron tan seguras que decidí escuchar un poco más de lo que tenía que contarme Aquí adelantito antes de llegar al pueblo de Siragüen por las noches se aparece una mujer a un costado de la carretera y pide aventón y ya viste de blanco y parece desorientada o perdida el problema es que aunque no se detengan a subirla metros más adelante aparece en el asiento del copiloto muchos compañeros del susto ya han tenido accidentes y muchos otros se niegan a pasar por ese lugar una vez llegada la noche yo no creo nada en esas cosas de fantasmas llevo muchos años manejando y no me creo esos cuentos no, no, no tranquilo no se enoje amigo solamente le queremos contar ya usted sabrá lo que hace pero luego no diga que no se lo advertimos le di un café para llevar y me despedí de mis colegas para seguir mi camino ya había perdido bastante tiempo escuchando sus historias y quería apurarme con suerte llegaría a mi destino antes del amanecer y podría descansar un rato en mi cabina tomé el camino y una ligera lluvia que terminaba generó una pequeña capa de neblina en el camino lo que hacía que la escena fuera un poco tétrica pero les repito yo nunca había tenido ningún tipo de situación digamos paranormal y no imaginaba lo que estaba por venir las luces de una sirena al parecer de una ambulancia destellaban en mis espejos haciendo la seña de que querían pasarme como era una carretera pequeña no podía orillarme del todo para dar paso a la ambulancia así que disminuí la velocidad y con mi luz direccional le cedí el paso y esta me rebasó a gran velocidad en ese entonces no teníamos ni whatsapp ni cosas de esas para comunicarse lo que si teníamos era una radio montada en la cabina para irnos pasando el dato entre colegas y de paso avisarnos sobre el camino venía escuchando un poco de música para aligerar el camino cuando un mensaje por la radio se escuchó entrecortado 17, 17 aquí el dandy tengo un 33 al parecer traigo un 12 47 las claves escuchadas inmediatamente llamaron mi atención 17 lo usamos para mensajes importantes y 33 es para pedir ayuda el 12 se refiere a un acompañante o una persona a bordo y el 47 47 regularmente es por un individuo peligroso así que el mensaje era claro un compañero estaba en problemas y probablemente lo estaban asaltando intenté comunicarme con mi compañero o con las autoridades para saber qué pasaba pero mi radio pareciera estar muerto no sé si era por la zona o qué pasaba pero no me quedaba más que seguir en mi camino esperando que no hubiera ningún problema y pidiéndole al primerísimo por mi colega kilómetros más adelante a lo lejos alcancé a ver los destellos de la ambulancia que me había rebasado antes solo que esta vez estaba detenida a la mitad del camino encendí mis luces de emergencia y no quedaba de otra más que detenerse a la distancia un trailer volcado bajé de mi unidad para acercarme un poco y fue cuando vi el rótulo en el parabrisas a pesar de que el parabrisas estaba destrozado alcancé a leer lo que quedaba de texto Dandy metros más adelante un cuerpo cubierto por una sábana estaba tendido a mitad del camino era mi colega no había duda al parecer un giro brusco del volante y una frenada de emergencia fueron suficientes para que el trailer volcara y se impactara con un árbol a un costado del camino probablemente el peso de la caja empujó el vehículo hacia afuera del camino pero había algo que no cuadraba no había ningún otro vehículo implicado ni se veía algún animal arrollado en el camino entonces ¿qué había sucedido? además la ambulancia me había rebasado ya hacía un rato y yo acababa de escuchar el mensaje de auxilio unos minutos atrás todo estaba muy raro me acerqué con una de las personas de la ambulancia para pedir referencias del accidente ya que al parecer estaban esperando a la policía y a los servicios médicos forenses para poder proceder con el levantamiento del cuerpo platicando con uno de los paramédicos me comentó que a ellos les hablaron ya hacía rato para advertir del accidente al parecer un vehículo que circulaba en sentido contrario alcanzó a ver el percance y fue quien reportó el accidente no quiso contarme mucho sobre lo sucedido cuando uno de sus compañeros de la ambulancia se acercó vociferando uno más de la del vestido en ese momento recordé la historia que escuché más temprano en el café y no pude evitar relacionarlo aunque había aún algo que no me hacía sentido si la ambulancia había sido alertada ya hacía rato sobre el accidente como era posible que yo apenas había escuchado por el radio a mi compañero pidiendo auxilio decidí quedarme callado hasta no saber algo más así que tocó esperar un momento en lo que desbloqueaba en el camino las autoridades y fue cuando me acerqué a un policía para comentarle lo que me había sucedido cuando le estaba contando el oficial parecía no inmutarse con mi historia y antes de terminar de contarle me interrumpió para decirme amigo usted no es de por aquí verdad no le había tocado pasar por este camino de noche mire no es por quererlo asustar ni hacerle creer en cosas raras pero por este camino pasan cosas muy extrañas de hace un tiempo hace algunos años hubo un accidente por aquí mismo un trailer se quedó sin frenos terminó llevándose un pequeño vehículo que circulaba delante suyo el coche se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol al parecer iba conducido por una joven que se dirigía a una fiesta en el pueblo y pues ella no sobrevivió ella portaba un vestido blanco y salió disparada por el parabrisas de su auto muriendo al instante un trágico accidente sin duda cuando llegaron sus familiares al lugar del accidente la madre de la muchacha estaba muy desconsolada y molesta además culpaba al chofer del trailer de tratar de asesinar a su hija y juró que se iba a vengar de él tiempo después supimos que la señora era de esas que le hacen a las hierbas y esas cosas una bruja pues desde ese entonces y hasta la fecha por las noches de pronto una mujer deambula por la carretera a medio camino pidiendo que la lleven los que la han visto dicen que lleva un vestido blanco nadie ha podido ver su cara pues nadie sabe si es el fantasma de la muchacha o es la bruja y por lo general son los traileros a los que les toca verla y algunos del pueblo curan que es por la maldición de esa señora la cosa es que al parecer lo que muchos comentan es que si no se detienen para llevarla ella aparece sentada en el asiento del copiloto y pues del susto muchos son los que se han accidentado pero usted no me haga caso yo solo le cuento lo que se dice por aquí a lo mejor es puro cuento pero váyase con cuidado la carretera estará abierta en no más de 10 minutos regresé a la cabina y no sabía cómo sentirme al respecto yo no me creía esos cuentos de brujas y fantasmas en los caminos a pesar de que esta misma noche dos personas me habían comentado al respecto el camino se despejó y dejé pasar la poca fila de vehículos que se habían detenido detrás de mí para irme a mi paso tranquilo y sin presiones de coches queriendo rebasarme en pocos minutos el lugar lucía desolado así que después de unos traguitos a mi agua de calcetín decidí ponerme en marcha yo creo que llevaba apenas un par de kilómetros avanzados cuando mi radio comenzó a sonar con interferencia parecía que alguien intentaba comunicarse pero la señal no lo permitía a lo lejos y a un costado de la carretera logré ver a una sombra que se dibujaba a la distancia estaba algo nervioso pero aunque lo intenté no pude dejar de voltear a ver aquello que se veía era una mujer en vestido blanco pero en condiciones muy deterioradas como si hubiese sido arrastrado por el lodo y estiraba la mano esperando a que me detuviera para llevarla en ese instante la historia en el café y lo que me había contado el policía llegaron a mi mente instantáneamente al parecer podría tratarse de la misma mujer que contaba la leyenda pero lo dudé por un instante y la verdad no me detuve comencé a sentir un frío que calaba hasta los huesos y de mi boca el vaho que se desprendía con mi respiración era difícil de ignorar en un abrir y cerrar de ojos el radio comenzó a sonar como con estática y de pronto un susurro a mi oído me hizo voltear al asiento del copiloto ahí estaba esa mujer es poco lo que recuerdo de ella cabello muy descuidado y desaliñado unos dientes que pareciera que llevaran podridos por años y unos ojos negros como la noche con un vestido blanco que más pareciera gris por lo viejo y sucio recuerdo perder el control de la unidad y al abrir nuevamente los ojos estaba en una cama de hospital sobreviví al accidente en el cual solo tuve algunas contusiones y un par de huesos de la mano rotos lo último que recuerdo es esa horrible mirada y esas palabras con una profunda voz asesinos nunca olvidaré mi primer encuentro con lo sobrenatural en los caminos y digo primero porque al menos podría contar unos cuantos más pero ya será después de la luz de la luz de la luz de la luz Gracias.